Hola a todos de nuevo, hemos vuelto Estamos aquí otra vez con uno de nuestros vídeos que probablemente sea larguito Ya hemos dicho en algún vídeo anterior que Como hay gente que le gustan los vídeos largos Y gente que los quiere más cortos Pues tenéis la facilidad de pausarlo Y poder ver otro día, que Youtube te guarda el sitio por donde vas Y lo puedes ver De hecho haré una pequeña pausita más o menos hacia la mitad Para que... pues bueno Para que no se os haga mucho el salto Me digo ahora, al que quiera descansar, que pare aquí Y podéis verlo y seguir viendo el otro día ¿No? Que está Asli ahí No saluda mucho, no habla, pero está ahí detrás de la cámara como siempre Sí, bueno, estoy detrás de la cámara, otras veces estoy delante Pero hoy estoy detrás Pues hoy estás detrás Porque se está detrás Bueno, ¿hay algún saludo por ahí o algo antes? Sí Tenemos un saludo de Javier Carretero Que nos manda abrazos y saludos Bueno, saludos para él también ¿Nadie más? No Bueno, pues tal vez no hay más gente Pues ya veis, hoy estamos con la cuarta parte de los juegos de Mega Drive Yo creo que en una quinta ya lo iremos liquidando Pero de momento aquí vamos con la cuarta Que hay joyitas muy buenas por aquí Tengo esto ahora mismo bien repetido de juegos Pues bueno ¿Algo que quieras comentar tú antes? No ¿No? Pues bueno, vamos a empezar a enseñar juegos directamente Ya sabéis, si esta es la cuarta Pues las anteriores las tenéis todas ahí en el canal de Asli A lo mejor ella pone links ahí en la descripción o algo, ¿no? Sí, eso siempre lo hago Vale Pues ahí ya están los anteriores Pues nada Aquí tenemos el primero El Mega Games 1 El primer Mega Games El que incluía el Super Hanon El Columns Y el World Capitalia 90 Que el World Capitalia 90 En algún recopilatorio posterior Como alguno que voy a enseñar por aquí ahora Lo llama Sega Soccer Supongo que porque Perdió Sega la licencia de la Copa del Mundo O lo que fuera O ya era pasado También es posible Estoy pensando ahora que posiblemente sea para que no parezca desfasado Porque claro, esos recopilatorios son ya de varios años después ¿No? Ya cuando hubo otras Copas del Mundo Y llamarlo Copa del Mundo Italia 90 Pues si sacas el juego después de la Copa del Mundo de América del 94 Pues sería un poco raro ¿Por qué caso es eso? Pues los reglos normalaron como Sega Soccer Que ya enseñamos el suelto En un vídeo anterior El Super Hanon también lo tenemos suelto Pero ese ya saldrá en futuros Y también tenemos el Column suelto Que está por aquí Luego lo sacaremos Pues bueno De estos Mega Games Este es el primero Y hay que decir que son un invento español Allí los de Sega España Con Paco Pastor al frente Tuvieron la idea de ofrecer estos recopilatorios Con la Mega Drive A Sega Europa le gustó Y los metieron en la consola Por lo menos los packs de la consola Por lo menos estos packs Los eligieron ellos mismos Había ya otros recopilatorios En cartuchos multijuegos Y cosas de esas antes Pero bueno Pues estos concretos Los Mega Games Pues Fueron invento español Y de hecho acabaron Algunos de ellos Acabaron por ahí en otros países Pero bueno Este es el primero El Mega Games 1 Y aquí tengo El segundo El segundo Mega Games Que es ese cartucho Que si tienes el Mega Drive Tienes que tener O sea Si tú tienes una Mega Drive Y quieres usar cartuchos originales A no ser que tengas un Flash Pero bueno Si lo quieres Si quieres tener Cosas buenas Y no a precios muy elevados Hay que tener este Porque vienen tres joyazas Como son el de Revenge of Shinobi Streets of Rage Y Golden Axe O sea Tres imprescindibles De la consola De lo mejor de la consola En un solo cartucho Y es probablemente Más fácil conseguir El Mega Games 2 Que cualquiera De estos tres juegos Por separado O sea que Que bueno Aquí lo podéis tener Estos tres También los tenemos Por separado De hecho yo creo Que ya los hemos enseñado Todos Si Ya en anteriores vídeos Ya hemos ido enseñando Los tres por separado Pero bueno Este es Es como yo conocí Streets of Rage En su día y tantos otros Porque el encontrar Cartucho suelto Pues ya incluso entonces No era Tarea sencilla De cualquiera De estos tres Pues son de los primeros juegos De Mega Drive Y los reeditaron En estos recopilatorios No por separado Entonces Muchos conocimos Estos tres juegos Gracias a A este Al Mega Games 2 Especialmente Streets of Rage O de Revenge of Shinobi Porque Golden Axe Bueno Se podría haber conocido De otro sistema O del arcade O tal Pero estos Entonces Hizo mucho El Mega Games 2 Por la fama De estos De estos tres juegos Y bueno Pues el otro Que también fue Un invento español De hecho salieron Juntos Los dos Mega Games Juntos Había dos packs De Mega Drive El Mega Pack Y el Mega Acción El Mega Pack Venía con este Y el Mega Acción Con este Pero bueno Lo que mucha gente No sabe De hecho yo no sabía Hasta que me encontré Con él Es que había Un tercer Mega Games Si hay otros Recopilatorios De Mega Drive Así con varios juegos Pero no sabía Que hubo uno Que se llamara Exactamente Mega Games 3 Y si Si lo hubo Aquí está El tercer Mega Games De hecho a mi No me suena Haber visto este Mucho por aquí Por España Me da que se Por aquí No tuvo demasiado Movimiento Quizás fuese De los últimos No sé Pero bueno Ahí está Alien Storm Super Thunder Blade Y Super Monaco GP Que los tres También los tenemos Sueltos De hecho El Alien Storm Lo conseguimos Hace poquito Y No, este No lo hemos enseñado Todavía El Super Thunder Blade Yo creo que sí Lo hemos enseñado En algún vídeo anterior No, tampoco También está por ahí Bueno, por enseñarnos Un futuro Lo que sí Hemos enseñado Es Super Monaco GP Pues bueno Los mismos Los tres Los tenemos por separado Es decir Que estos recopilatorios Venían con los manuales De instrucciones originales Seguro que Los habéis encontrado Por ahí alguno Y o la caja no cierra O le falta Alguno de los tres manuales Porque los tres manuales Originales Metidos ahí a presión Que ni cabían en la caja Pero bueno Va muy bien estos Si tenéis Algunos de los otros Sueltos Los tres Mega Games Va muy bien Por si tenéis Algunos de estos juegos Sueltos Sin manual Pues encontrar los manuales Es facilísimo Gracias a esto Y aquí tengo otro El Mega 6 Este Ya venía En uno de los últimos Packs de Mega Drive Concretamente aquí en España Venía en un pack De Mega Drive 2 De Toys R Us Que tengo el pack Completo por ahí Y venía solo el cartucho El cartucho Y el manual de instrucciones Que además el manual No era un manual normal Que cupiese en una caja Era un libro Un librito así Con todas las manuales De todos los juegos dentro O sea No que estuvieran enganchados Ahí o lo que fueras No, no O sea Todo el texto De los tres manuales Condensar en un libro Y bueno De este yo lo que hice Fue Hacerme una portadita De la versión inglesa Porque allí si salió Con Con caja Y así lo tengo La portada La verdad que quedó Bastante bien Y aquí está Hay otros cartuchos De 6 en 1 De estos de Mega Drive Concretamente dos Pero este es el tercero Por eso pone aquí Volumen 3 Hay uno que es así Como la portada blanca Y naranja Otro que es la portada Blanca y verde Y este es el tercero En este vienen Concretamente ¿Veis? Sega Soccer Que os decía yo Que es el World Capital Y a 90 Super Monaco GP Columns Revenge of Shinobi El Sonic 1 Y Streets of Raids La verdad que hay una selección Bastante buena Pues estos son Los Mega Games Y el Mega 6 Aquí tenemos Otro copilatorio más Este en concreto ¿Este de quién es? Mío Este es tuyo Conseguimos otro No me acuerdo Sí, pillamos otro Sí, pues entonces Tenemos uno cada uno Este es el tuyo En concreto Creo Sí, porque Creo que es mío No tenía manual Algo de eso Este recopilatorio La gente lo busca mucho Principalmente por el Gastar Heroes Porque el Gastar Heroes Suelto es Inencontrable Entonces lo busca Mucho por él Y bueno También trae el Altered Vest El Ares Kid De Enchanted Castle Y el Flicky Que oye El Flicky Es rarito Difícil de ver No es que esté valorado Pero es difícil Y el Ares Kid Bueno Un poco más común Al TLD Si es más común Pero Vamos La gente ya digo Que busca este recopilatorio Por el Gastar Heroes Y dice Mira, pues de paso Me llevo estos otros Tres juegazos Yala Pues otra forma De aumentar Los grandes juegos Que podemos jugar En Mega Drive Y una más buena manera De jugarlo De manera fácil Entre comillas Porque tiene mucho Junto Uy Jesús Se nos ha resfriado A ver si ya empieza El otoño Empieza a hacer frío Y Un ano de pizza Que bueno Y hace calorcillo Pero bueno No, calorcillo no hace Más que otros días Sí No Pero bueno No, hace frío Pues aquí tenemos Otro más Esto ya Es una fricada Muy rara Yo Nos encontramos En una tienda Y ni sabíamos Que existía este juego A veces me da ganas De seguir Sin saber que existe A ver Esto es básicamente Un Mario Pine Pero cutre Está en En Super Nintendo También de hecho Y Y bueno Pues es básicamente Pues eso Lo que es un Mario Pine Para hacer dibujillos Hacer chorraditas Músicas Cosas así Y A ver Ali dice aquí Que es cutre y tal Pero Tampoco lo veo yo Tan cutre Que tenemos cosas De ejemplos en Mega Drive Peores Yo creo que es mejor Es mejor el Altalive Por mucho que lo denosten Bueno Pues no sé yo Que decirte Por lo menos El Altalive Tiene licencias de SEGA Esto es genérico Y cutre Pero sale un dinosaurio Con tutu Si bueno Sale un dinosaurio Con tutu Y con eso Ya te ganas No No Vaya Estoy hater hoy Vale Mira pues es de Trade West Los que traían Los juegos de Rade Me da igual Bueno pues Este era compatible Era compatible Con el mouse De Mega Drive Que Mega Drive Tenía un ratón Un ratóncito De estos hermanos Pues este era Uno de ellos Compatible Que yo creo Que ese era todo Aquí a Europa No llegó nunca Yo no lo he visto Nunca en Europa Yo no Desde luego Sé que en Japón Y en América Si salieron De hecho hay dos Hay dos distintos Hay uno que es así Como negro entero Y luego otro Que tiene los botones Estos rojos Que en Japón Los tiene azules Creo que en Japón Los tiene azules Creo que sí Pero aquí en Europa No me suelo haber visto nunca El segundo ratón Este Ni el primero Tampoco Pero bueno Oye el ratón El juego compatible Con ratón Por lo menos Tiene esa función Cosa que no tiene El Artalike Bueno aquí está Ya digo Eso nos lo encontramos Por ahí Una curiosidad Y dijimos Que es esto Hombre Una bizarrada De hecho Que lo pones Y dices A ver Que clase de Esto fomentar me hace Y bueno Y lo pones Y efectivamente Te viola el cerebro Pero después Se te queda Un rebustillo De Ay mi cerebro Pobrecito Que guay Curiosamente Es de Sony Sony Image Que eran Los que sacaban antes Los juegos De Sony Antes de que Me sacaran la Play 1 Más cositas Wacky Wars Este también Este si te mola Este si te mola Mucho Este no tienes queja No 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 Este me mola mucho A ver pues habla de él ¿Por qué te gusta? Es un juego infantil Que Tiene como Diferentes mundos Y assets Y tú vas construyendo Tu pequeño mundo Vas haciendo un decorado Básicamente Puedes recolorear Los sprites Puedes dar la animación Puedes componer música Es como Una especie de vuelta De tuerca del Mario Pine Pero Centrado en la composición De escenas Y la composición De música Más que En el dibujo Directamente Pero Mola Porque los mundos Son muy originales Hay muchísimos Muchísimos Asset Para poner Tanto de fondo Puedes mezclar Diferentes Temáticas En lo que te dé la gana Y hay también Personajes de Sega De hecho Sonic Tales Están Y Eko también También sale También sale Entonces Jan y él Salen bastante Está muy chulo Yo me pasaba Horas y horas Y horas Y horas Y horas Jugando en ese juego Cuando era pequeña Y no tan pequeña Porque por el concepto Parece que es preescolar Pero yo te digo Que yo lo jugaba Con 11 o 12 años Tampoco era tan pequeña Y me encantaba Este juego Lo tenemos Voy a sacarlo Y es raro De cojones Si es bastante raro Este juego además Se vendía solo Con el ratón Con uno de los dos ratones Que hacía antes El que es negro entero Y no salió en Europa Y no salió en Europa Solo salió No sé si salió en Japón Pero No, no Solo salió en América Venía en una caja grande De cartón Y diréis Bueno pues como lo tienes Aquí en una caja Trástica Porque nos hicimos Nosotros una portada Yo conseguí Primero el cartucho suelto Así Que es el que venía En la caja de cartón Con el mouse Y luego también Conseguí un manual A ver Que le voy a poner El zoom para que se vea Este es el manual De instrucciones original Pues bueno Ya que teníamos Cartucho y manual ¿Se ve bien? Si, se ve bien Bueno Pues ya que teníamos Cartucho y manual Dije Pero te enseña la portada ya De paso Si Dije Pues vamos a hacernos Una portadita A partir de la cartura original De la caja de cartón Y Pues bueno Lo tenemos con cajita Vamos Este juego No estaba con caja de plástico De estas Venía en una caja de cartón Con el El ratón Y bueno Pues aquí está Es del Sega Club Es una serie de juegos Que salieron especialmente Orientados para niños Como dice Ashley Solamente en América Son de dual timing Realmente Pero muy chulos Y el Echo Junior Era uno de ellos Por ejemplo Había alguno más Que te suene a ti Si Estaba aquel de Barrio Sésamo Que técnicamente es la hostia De Elmo Y el café De contado O algo así No me conociera Elmo Era Coco Si Quien crea que en Mega Drive No podía poner Voces y Diálogos fluidos Pruebe ese juego Que se va a llevar una sorpresa ¿No? Si Desde luego el juego No se calle ni debajo del agua Todo el rato hablando Y además Con una calidad Aceptable Pero ese no lo tenemos No, no lo tenemos El que quiero comprar Por favor Quiero localizar Y pillarlo El de Barrio Dinosaurio Por favor Que mola un montón Le tengo mucho cariño a ese juego Ashley Es un juego peculiar En la infancia Pero bueno Seguimos con los juegos De creatividad O de dibujar O de Lo que Dios quiera que sea Y aquí Pues bueno Tengo a mi viejo amigo El Artalike Que No son pocos Los que lo consideran El peor juego de Mega Drive El peor juego oficial Ahí hay cositas Como el Creasy Bus No te metas con mi Creasy Bus Que tanto le gusta así Pero bueno Creasy Bus es arte Arte abstracto Pero arte Es difícil Yo no sé Si podría ser perfectamente El peor juego de Mega Drive El Artalike Pero bueno Yo este lo tuve en su día Porque básicamente Pues la tienda Que yo iba de juegos De repente Dije que veía un juego De Mega Drive A mil pesetas Que no era lo costumbre Era Seis euros Bueno equivalente A seis euros Que en realidad Sería menos Por cambio de más O sea El equivalente Yo que sé Como si vas a un día Y te encuentras Un juego de Play 3 A tres euros Una cosa así Nuevo No, nuevo no era Pero más o menos Pero bueno Dije Oye pues está barato Sale Sonic Porque sale Sonic Está por aquí También sale en Tollamiel Pero bueno Salía Vi que salía Sonic Dije Un juego de dibujar Bueno Vamos a ver Que tal está Y es horrendo Pero porque Básicamente Las herramientas Para dibujo Y demás Son incontrolables No es compatible Con ratón No se puede usar Ningún tipo de ratón Y entonces Imaginaos Dibujar Con el típico Lapicito Del Paint Con un pad Con un control pad O sea La curva no existe Tienes que Utilizas Diseños Prediseñados O sea Dibujos De estos En plan Paint Como círculos Y cosas así O tú Dibujar una curva Con el pad Posible Y vamos Se te iba para todos los lados Ninguna velocidad Era buena Y era horrible Horrible Luego tenía un montón De pequeños dibujitos Ahí predefinidos Para que los coloreases Y pusieras animaciones Y cosas así Y sí Ni siquiera dejaba Guardar partida No tenía No tenía batería O sea Tú te tirabas ahí Cinco horas Haciendo Con él Sufriendo Para hacer un dibujillo Con estas cosas Y Cuando pagaba la consola Pues iba a su casa De hecho gracioso Porque en el manual de instrucciones Te dice que si quieres Conservar los dibujos Los grabes en vídeo Con esta en la consola Un vídeo Uno VHS de la época Y los grabes ahí Eso le faltó decir Bueno pues le echas una foto A la tele Y ya conservas el dibujo Pero bueno La verdad es que No sé exactamente Como este juego Pasó los estándares De calidad de Sega Es una cosa Que sale de Sega America Pero aun siendo horrible Que lo es Yo me eché muchas tardes De diversión absurda Y vacía Con esta cosa Y dibujando Cosillas ahí Las tapas O riéndose Con los amigos Haciendo garabatos Y bueno No sé si esa era La finalidad que tenía En condición en el juego Supongo que sí Pero Vamos desde luego Para intentar dibujar bien No sirve Sirve para hacer El chorro ahí un rato Y poco más Pero bueno mira Si este es el peor juego Oficial de Mega Drive Y he sido capaz De sacarle su jugo Y pasarme mis tardes Ahí riéndome y demás Pues Mérito de la consola ¿No? Aquí lo tengo Está el terito Su manual Que el manual por cierto Lo tuve que conseguir después Este juego lo tuve Yo creo que dos o tres veces No Lo tuve en su día Me asiste a él Y tiempo después Lo volví a recuperar Es decir volví a caer Lo vi por ahí Y dije mira El harta live de mi infancia Entonces te dices Que es bueno Comparado con el otro Sí ¿Con cuál? ¿Con el Fanagames ese? Sí Pues que quieras que te diga Por lo menos el Fanagames ese Es compatible con ratón Y creo que guarda Los dibujos O sea por lo menos Más factible Hacer dibujos que en este es Pero es muy cutre Y son dibujos horribles Parece que han sacado De un cuaderno de dibujos De estos de preescolar Yo este juego Pues este tampoco Son muy diferentes Ya pero por lo menos Tiene The Sonic Yo este juego Siempre lo uso Como ejemplo De Que cualquier juego Se le puede sacar provecho O sea Incluso el peor juego Me dicen Mira este es el peor juego De la historia Bueno A lo mejor ya Agarra un punto ya Que no Pero incluso Cosas como el Crazy Boost Que a Ashley le gusta No te metas con mi Crazy Boost Por lo menos te puedes reír Con él Es una fuente De De risas Es arte Arte abstracto No sé Por eso digo siempre Que Dice la gente Este juego Es un peor de la historia Que no sé qué Digo Pues bueno Me da igual Te está intentando Enviar un mensaje Pero no lo captas Sí El Crazy Boost Intenta hablarte De la crueldad Del ser humano Claro Efectivamente Como el ser humano Es capaz de crear Una música Capaz de hacerle explotar La cabeza a otro No La música La música es artística Es atonal No tiene orden Pero precisamente Así es como Transmite Sigue unos ciertos patrones Aunque no te des cuenta Cuando llevas un rato Escuchándolo Distingues patrones Y distingues No tiene armonía No es armonía Cuando llevas un rato Escuchándolo Directamente no sabes Si eres una baldosa Del suelo O un elefante Porque has perdido La consciencia De lo que te rodea En serio Para quien no conozca El Crazy Boost Que es un puzzle O sea No es un juego oficial Para quien no lo conozca Que busque vídeos por ahí Yo lo amo Sí Pero porque te viola el cerebro Sí Me viola el cerebro Pero quiero que lo haga Porque sé que puedo Llegar a alcanzar Un nivel alto de iluminación A través de los secretos Que esconde el Crazy Boost Es como el que se tortura Para entrar en trance ¿No? Sí Una cosa así Pero sé que está ahí Y sé que tiene Tiene valor oculto Tiene que tenerlo No puede existir eso Si no tiene Un razón de peso detrás Y tiene que haberlo No Pero bueno Aquí saco un juego Que por fortuna Si es bueno Bueno Empezar a enseñar El juego es bueno El es tuyo Sí ¿Qué es esto? Es un avión del cerebro ¿Pero qué es? Ah El Rainbow Arion Está muy chulo ¿De Mega Drive? Sí Es raro Muy difícil de ver Pero muy chulo Y de hecho está bastante Aniquilado O sea No tiene ni manual La caja está Pues bueno No se la hemos podido cambiar Porque es de Taito Lleva el logo de Taito aquí Nunca había visto yo Una caja de Taito De estas Y bueno Pero es que mira cómo está No sé si se ve Es que no hay otra forma De cerrarla Porque El cierre pasó a mejor vida Hace mucho La caja tampoco Que esté muy bien hecha Y si tú la dejas así Pues se te abre Entonces hay que Dejarlo ahí Es que no hay más Pero bueno Lo Lo compramos por ahí En una tienda Porque esto es raro ¿No? Piñón Un juego que mola Pero es raro Sí es raro Explica por qué es raro Porque salieron muy poquito Y son en Japón Nos encontramos de Bruxelles Con una tienda aquí Por aquí Y lo compró así Bueno pues mira Aunque esté hecho puré Pues Por lo menos para jugar Claro Y el juego te gusta Claro Obviamente Para quien no conozca Rainbow Gaslam ¿Cómo es? Rainbow Gaslam Es la secuela De Bubble Bubble Digamos que Bubble Bubble se diversifica En dos partes Está Puzzle Bubble Bus and Bus Y Rainbow Gaslam ¿Cómo es? ¿Cómo se juega? Espérate Creo que estoy metiendo la pata Yo creo que sí Pero bueno Sí estoy metiendo la pata La estoy confundiendo Con otra cosa ¿Eso te pasa por pensar En el Crazy Bus? Te puedo pensar en el Crazy Bus Te viola el cerebro Y se acabó De todas maneras Yo no estoy muy católica Hoy de todas maneras Mentalmente Bueno ¿Te aclaras entonces Con lo que es o no? Es unos niños Que andan sobre arcoiris Un arcade Pero yo sé que es secuela De algo Es que me suena un montón Algo de eso Pero no caigo Espérate Lo voy a mirar Porque ya me he quedado Con la duda Bueno pues mientras Ella lo mira Vamos a ir buscando Otras cosas Ahora mi Interrumpirá de golpe Ah ya lo he encontrado Pero bueno Aquí tenemos otro juego Que este es tuyo también Sí El Zoom ¿Vos vas a tener que hablar tú de él? Es un puzzlecito simpático No tiene mucha chicha Este salió aquí Este es en japonés Este en concreto es japonés Está bastante bueno Está este novecito Pero Sí salió aquí Sí es Sí es Lo estoy viendo aquí A ver que va a explicar Lo del Rainbow Es la secuela De Bubble Bubble O sea que no te habías equivocado No me había equivocado Lo que pasa es que tengo la mente fatal Bien Te pasa por jugar a Crazy Bus ¿Veis? Las secuelas niños Decidle no al Crazy Bus No El Crazy Bus es bueno No El Crazy Bus es malo Te machaca Y luego te fertiliza el cerebro Para que puedas potenciarlo más Si no fuera porque no lo conoce nadie Habría asociaciones de gente De desintoxicación del Crazy Bus No Mirad cómo acaba Ashley No Es como cuando podas un árbol ¿Por qué podas un árbol? Dices Hay que ver que penita Que le estás arrancando las ramas Pero es bueno Porque luego crecen con más fuerza Eso es lo que te hace el Crazy Bus Sí Te destroza Te aniquila las neuronas viejas débiles Y solo te deja las fuertes Para que crezca tu cerebro con más fuerza O al revés Bueno pues siga hablándonos del zoom ¿Sabes que luego te duele un poquito? Sigue hablándonos del zoom Pues es un puzzle simpático Donde tienes una cuadrícula 3D isométrica Más o menos Y tienes que ir haciendo cuadraditos Para ir avanzando Llegar al final No me acuerdo si tenías que tirar a los enemigos Bueno La verdad es que no me acuerdo bien Pero es un puzzle simpático Una mezcla entre puzzle y arcade Bueno Pues aquí está Zoom Y aquí está Del que hablaba antes Estamos con los puzzles El columns El columns Suelto El que venía en el MegaGames Pues aquí lo tenemos suelto Que bueno Vamos a decir de columns Columns es de sobra conocido Este de Mega Drive Así suelto Es bastante difícil Yo ya de ver No es que esté valorado Pero Yo me he encontrado este a lo largo de dos años Y no he vuelto a ver ninguno más Si en el MegaGames Uno lo tienes donde quieras Pero este en concreto Así suelto Difícil De hecho este creo que lo conseguimos sin manual Y gracias al manual del MegaGames Pues lo completamos Y al El hecho al de Master System Creo que nos pasó exactamente lo mismo Si no me equivoco ¿No? Tú no te acuerdas ya Ni siquiera de eso No la verdad es que no Pero bueno Es lo que os decía antes Cualquiera de esos juegos de los MegaGames Como bien los manuales originales Que no se diferencian en nada Como te vienen tal cual Puedes coger perfectamente Y dices Pues mira Tengo uno de estos sueltos Que es difícil de encontrar No tiene manual Pues le pones el de un MegaGames Y ya está Aquí está El columns Puro vicio Al estilo Tetris Por así decirlo El Tetris de Sega Aunque Sega tenía su propio Tetris también O Lo intentó Y pues bueno Destruir joyitas de colores Y a jugar No sé Quizás prefiero El de Master System Y Game Gear Porque puedes cambiar las joyas Por otras cosas Y darle variedad Pero este de MegaGames Pues es uno de esos juegos Que si tiene la consola Hay que tenerlo Pues te puede abducir Durante horas y horas y horas ¿Tú qué tienes que decir de columns? ¿Que te gusta los de puzzle? La verdad es que columns Es de los que menos me gustan ¿No te gusta el columns? No Me resulta lento Muy pesado Bueno como veis Hoy Ashley Ha traído la chaqueta de hater A ver Soy realista Me gustan mucho los puzzles Y hay otros puzzles Que me gustan más Irónicamente Los que te gustan a ti No me gustan a mí Los que me gustan a mí No te gustan a ti Eso no es verdad Muchos que coincidimos En otros Que en este telco Pues aquí tenemos el columns 1 Aquí tenemos el columns 3 El columns 3 está bastante mejor que el 1 Este si te gusta Sí Bueno pues el columns 3 solo salió en Japón Aquí lo tenéis Y en la consola virtual de Wii Lo trajeron Uno de estos juegos del Hanabi festivas Se lo trajeron Diréis bueno columns 1 y columns 3 ¿Dónde está el 2? En arcades El columns 2 solamente salió en arcade Y ya veis que el 1 y el 3 Pues en megaday No sé si De hecho la placa del columns 2 Creo que es parecida A ver si alguien se aburre un día Y lo portea ¿Eh? Le damos una idea a alguien que sepa Estas cosas Y mira A ver que tal Como curiosidad Este juego tiene modo para hasta 5 jugadores O sea imaginaos el columns A 5 jugadores Con el Con el segatab este El adaptador de 4 mandos Podéis imaginar Pues si os gusta columns Imaginaos jugando 5 personas Al mismo tiempo Este está nuevecito Lo conseguimos hace unos años Y es bastante difícil de encontrar ¿No? Column 3 Si Column 3 es bastante difícil de encontrar La verdad que fue un golpe de suerte De esos que a veces que te encuentras Hay cosas Además lo conseguimos Junto con Con otro Que voy a enseñar por aquí ahora De hecho el siguiente Que voy a enseñar Lo seguimos a la vez Y bueno Pues aquí está Column 3 Que se suelen utilizar mucho Las músicas de este juego Un hacks Sí Porque utilizar el mismo driver de sonido Que lo Sony Entonces es El Megamix Hay músicas de este ¿No? Sonic Megamix Si algún día os lo ponéis a jugar Diréis Oye Pues esa música me suena Es que ya sabéis Donde va A ver Aquí está el otro Que conseguimos con él Puyo Puyo El primer Puyo Puyo El juego que conocimos más aquí Con otro nombre De otro juego Que voy a enseñar ahora Pero bueno Pues este es el El primer Puyo Puyo Que salió en Mega Drive De los dos que hay Que ahí tengo también el 2 Y bueno Puyo Puyo A mí como juego de pulmón Me encanta No sé si tú coincides No coincido ¿No te gusta Puyo Puyo tampoco? No A ver No es que no lo pueda jugar Yo te he visto jugar Y pasarte la bomba con él A ver Me gustan todos los juegos de puzzle Y tanto este Como Column Como todo Los pongo y disfruto Pero si tú me dices Venga Ponte un juego de puzzle Elige el que tú quieras Ni de lejos se me ocurriría Ni poner Column Ni Puyo Puyo Porque son los que menos me gustan Pues a mí me encanta Puyo Puyo Es donde te metes Sobre todo en el modo infinito Empiezas a hacer combos Ya llega un momento que Alguna vez me ha pasado De que te pones Te pones Llevas una hora jugando Chum 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 O sea ya estás colocando Las fichas A toda velocidad Casi ni sabes Lo que estás haciendo Y dices No esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba Y vas haciendo puntos Haciendo puntos Y dices ¿Qué hago? Lo quito O sigo Y a ver hasta donde Llego de puntos Pero Es ese momento Es el momento de duda De sigo jugando O a ver hasta donde Hago de puntos O me muero aquí De viejo Lo mismo Me dan 30 años Y sigo aquí Colocando Las fichitas A toda leche Porque es que De este juego Cuando alcanza ya Más y más velocidad En el modo infinito Se puede volver Un poquito incontrolable Pero si encima Estás consiguiendo Hacer combos y cosas Pues bueno Entras en una especie De bucle De duda De no saber Si dejarlo seguir Pero bueno O lo quitas O O Miras a ver Hasta donde aguantas De todas formas Tampoco Guarda los récords No sé que le hagas Una foto A la puntuación O lo que sea Pues no te lo guardo Pues bueno Este es el primer Puyo Puyo Que sí Que sé que tiene Una importante historia Detrás Que no os preocupéis Que ahora la cuento Porque hay que Te enseñar otro antes Este Puyo Puyo 2 Puyo Puyo 2 Se llama 2 Sí 2 Bueno pues aquí está Este juego Lo conseguimos Hace bastante ya Siempre me hizo ilusión Tenerlo Por motivos Que voy a explicar ahora Y bueno Es más común El 1 Más habitual El 1 Pero mira Pues tuvimos ocasión De conseguir el 2 Y además creo que fue Cuando pillamos Varios juegos japoneses Creo que también fue Cuando conseguimos El Virtua Racing Cosas así Que está impoluto Y hay que decir Que este juego Tiene una curiosidad Voy a sacarlo Para que la veáis Que yo no sé Si es común En todos los juegos japoneses Que tienen esto Como veis El diseño de los juegos japoneses Llega un momento Que lo cambiaron Le pusieron esta banda aquí Que pone Mega Drive En azul Y bueno Aunque el resto De la portada Es más o menos igual Esto se lo dejaron Es como los últimos juegos De la consola Los últimos juegos Que salieron para Mega Drive En Japón Y bueno Yo no sé si a raíz de esto O de qué Les empezaron a poner El colgador De los juegos occidentales Este juego Está nuevo Ya digo Y por lo que yo sé Nunca se le ha cambiado De la caja Además se ve que es de las japonesas Porque Por pequeños detallitos Y cosas Entonces Como no tengo ninguno más Que tenga esto azul No puedo confirmar Pero parece ser O según he visto por ahí Que eso Que a partir de cierto momento Pues empezaron a traer El ganchito este Los japoneses Que nunca lo habían traído Venían con esto liso Pues empezaron a traerlo Que este colgador Se supone Que era para las tiendas Para poner el juego En los expositores De las tiendas Claro que Yo creo que Ninguna tienda Se arriesgaba a hacer eso De colgar el juego así Para que viniera uno Y hiciera Juego gratis Y menos estas cajas Que no hace falta Ni quitarlo Hacías así Ala Entonces yo creo Que ninguna tienda Se atrevía En Japón quizá A colgar los del gancho Si pero es que en Japón No empezaron a venir con esto Hasta el final de la vida De la consola Cosas raras que pasan Los de Game Gear También Y Master También vienen con esos colgadores Pero bueno La verdad que son un poco molestos Hay gente que los arrancaba Pero es absurdo O sea Si tú los doblas Los dejas así a ras No molestan lo más mínimo De hecho a partir de Las cajas azules Estas europeas Como esta Tienen un ganchito Aquí Para que tú Lo enganches El cierre Hacas así Tac Cuando se ha quedado Alguna de estas azules Se lo enseño Haces así Haces pac Y se queda enganchado Y ya no molesta En absoluto el gancho Había gente que no sabía eso Y Compraban el juego Lo arrancaban Para que no les molestase Al meterlo en la estantería O lo que fuera Una animalada Pero bueno Ya digo Que no arranquéis nunca Los colgadores estos Que no hace falta Sobre todo las cajas azules Estas Hay menos todavía Les enseño como funciona El sistema de De enganchar el este Pero esta caja no lo tiene Pero bueno Aquí está el Puyo Puyo 2 Habrá que decir algo del juego Que hay Que incluso lo considera Mejor que el 1 Mejor que El mejor de la saga La verdad que el juego Está muy bien Es estilo Típico de Puyo Puyo Para ver que está muy bien Y quería Tenía mucha ilusión Por conseguirlo Porque Es evidentemente La segunda parte Del primer Puyo Puyo Y el primer Puyo Puyo Como tantos otros De nosotros Por aquí Por occidente Yo lo conocí De otra forma Que es esta forma Que tengo aquí El Doctor Robotniks ImitZim Machín Entonces Era como una especie De Doctor Robotniks ImitZim Machín 2 Pero que nunca hubiera salido Y sí Aquí está El Pingaz Nuestro amigo El Pingaz Al que le llaman Al Pingaz Al Robotnik Que es la primera serie de dibujos de Sonic En la que se inspiran los diseños de este juego ¿Qué pasa con este juego? Pues lo que estaba diciendo antes con Puyo Puyo Que es que es el Puyo Puyo Son el mismo juego Espera, este es el 2 Son el mismo juego Es como un caso Como el de Cap Attack y Magical Heart O el de Super Mario Bros 2 y Doki Doki Panic Cogieron Lo resquirearon como Puyo Puyo Es muy japonés Muy para el público japonés Pues para traerlo a Occidente Dijeron, pues vamos a enmascararlo De algún otro personaje que venda bien Y dijeron al villano de Sonic Después, como la idea parece que funcionó bien Lo hicieron lo mismo Super Nintendo Solo que lo hicieron con Kirby Con el que lo tenemos también por ahí En América se llama Kirby's Avalanche Y aquí en Europa se llama Kirby's Ghost Truck Pero es el mismo juego, es el Puyo Puyo Es el único que tiene los personajes cambiados Y cosillas y demás Y así conocimos muchos Gracias a esto conocimos Puyo Puyo Porque si no probablemente nunca hubiera salido de Japón Es decir que hoy en día Puyo Puyo Desde hace ya bastantes años Es una franquicia de Sega Y de hecho tiene bastante éxito Por lo menos en Japón Ashley Que Puyo Puyo tiene bastante éxito Por lo menos en Japón Ella está ahí dormida en sus cosas Yo estoy a mis cosas Y bueno Pues aquí está El Robondix Este que ya te lo suelen meter en todos los recopilatorios Por cierto Decía que el ganchito este viene en las cajas azules Pero incluso en algunas anteriores Concretamente de juegos del año 93 Bueno Algunos juegos venían ya con ese ganchito Aquí os voy a enseñar cómo funciona Ahí está el colgador Tú haces así Mira que fácil Ya no molesta Pues son así Anda que no he visto yo cajas Y por aquí tengo algunas de estas Que tienen el ganchito con esto arrancado Y pues si haces así Y ya no sale Y no molesta Lleva aquí un ganchito Mira que sencillo Pues son así Había gente que lo arrancaba Y por aquí tengo una rareza Que bueno Ya lo hemos enseñado en vídeos de Sonic Y demás como este Pero esto es una rareza Que merece la pena enseñar Sí, es el mismo juego Es el Doctor Rabanne y Mi Mi Machine Pero y esta portada Pues la de la versión francesa Por lo visto en Francia Las siguientes tiradas Que sacaron del juego No sé si llegó a salir El que acabo de enseñar ahora De la caja negra Pero en Francia Hubo una tirada de juegos Con esta caja azul Con esta portada De segunda generación De Mega Drive Este juego salió En mitad del cambio De las cajas de Mega Drive Y supongo que lo que pasó Es que o lo salió más tarde Que no creo O lo reditaría Pero es totalmente oficial Totalmente oficial Si quieres hacerle zoom Para que se vea bien Hola Si quieres hacerle zoom Para que se vea bien Oiga si estoy haciendo El vídeo en solitario Estoy haciendo cosas Pues está ahí Muy a lo suyo ¿Se ve bien? Si lo muevo un poquito Para acá Se ve mejor ¿Así? Sí Ahí Bueno Pues ahí está Lateral La parte de atrás Un pequeño texto aquí En francés Y luego por dentro El cartucho es distinto También tiene El mismo dibujo Que la portada Pero el manual Es exactamente El mismo Que el del normal El manual Es el negro Igual que el Que el que acabo de enseñar No cambia Y bueno Esta versión Es difícil de encontrar Pero por eso Porque eso no salió Francia Pero lo único Que cambia Es eso La caja Por lo demás Es exactamente igual Pero bueno Una edición rara Del juego Con una portada distinta Esto le pasó A algún juego más Por ejemplo Al segundo Toy Jamier Está también En caja negra De las primeras Y en caja azul De estas O sea que Algunos juegos Con algún juego De esa época Que salió en aquel momento Os puede pasar eso Que lo tengáis Con caja negra O con caja azul Vamos con el siguiente Este ya lo hemos enseñado En más de un vídeo Sonic Eraser Este no No es oficial Es una repro Que nos hicieron Hace un montón de años Vamos a sacarlo Para que lo veáis Pues bueno Sonic Eraser Es un juego oficial Lo que es el juego Es oficial Y solamente salió En Japón Como juego descargable Para el Model que tenía La Mega Drive Que venía con un cartuchillo Que funcionaba A modo de disco duro Entonces tú lo comprabas De internet Lo bajabas al cartucho Y lo jugabas Como hacemos hoy en día Con los juegos descargables Exactamente igual Pues en Mega Drive Ya tenían eso A principios de los 90 De hecho este juego Es del 91 Este fue el segundo juego De Sonic de Mega Drive No fue el Sonic 2 El segundo juego de Mega Drive Este fue el segundo Y fue el primer juego Descargable de Sonic Que me acuerdo Cuando salió El Sonic 4 Episodio 1 Que la propia Sega decía El primer juego de Sonic Lanzado íntegramente En recarga No Por favor no recuerdes Que ese juego existió Bueno pues no Aquí está Sonic Eraser Es un juego de puzzle No está mal Como juego de puzzle No está mal Pero lo único que han hecho Ha sido que han puesto Sonic ahí Sale allí en mitad La música mola Es rollo Crazy Boy La música de este juego Que por lo visto No recuerdo quién era El compositor No sé si Ashley se acordará Era alguien famosete Pero no recuerdo De hecho fue el compositor Pero por lo visto Este era el primer juego Al que hacía la música Del Mega Drive Y no sabía muy bien Cómo utilizar el sistema Y digamos que la música No salió como él quería O sea él compuso La música de una forma Y en la consola Sonaba de una forma distinta Pero suena guay Y es un poco Pam 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 Una musiquita así De como de golpes y demás Que sale tanto Le gusta así Que no llega al nivel Del Crazy Bus Pero Digamos que no es Se nota que no No es la música Que querían hacer Ahí está el cartucho Manual no tiene Porque bueno Ya es una reporte Hemos inventido un cartucho En un manual de Superhanom Pero bueno Ahí está el cartucho Es el Este es Masaru Setsumaru Pues todavía no había aprendido A utilizar lo de la Mega Drive La música Pero hizo música Para un montón de juegos El diseño de la portada Lo que es el diseño Y de la pegatina de cartucho Eso lo hice yo Entero Quitando el fondo Que creo que lo hiciste tú Si no recuerdo mal Lo que es el montaje Te lo hice yo Creo No No El montaje de Photoshop Ese lo hice yo Igual que el del El Patanpater Pero tú hiciste Esto de aquí Me acuerdo que hiciste Lo de los Colorines del fondo Yo te dije el art Te hice el art Y tú montaste la carátula El fondo Y los dos Sonics Que los puse ahí Esa Los Sonics son los del art Del Sonic CD Y el El texto Es el del Robotniks Mimim Machine Como es un juego de puzzle Lo único que quité Es justo la parte Donde hace mención Al juego Y la verdad que le pega Está ahí en varios idiomas Pero la hice yo entera La portada Esto no Vais a ver otras repros Por ahí de Sonic & Razer Pero como esta Porque esta no La hicimos nosotros El diseño y demás O sea La repros El cartucho No lo hizo otra persona Pero el diseño De todo y eso Pues lo hicimos nosotros Como el Patanpater Que ya lo enseñamos En un vídeo anterior Yo no sé El Sonic & Razer este Quisieron incluirlo En el Sonic Mea Collection De Gamecube No Fue en el Sí A lo mejor ese también Pero fue en el Estuvieron a punto De incluirlo En el En el Hems Collection Fue ¿No? Sí En el Hems De hecho En los archivos Del juego está O sea Bien No la romp Pero es bien El este Como que De que está el juego Ahí Y por alguna razón No lo metieron Supongo que para Porque la calidad Hombre Ya digo Como juego de puzzle Está entretenido Pero Tampoco Tampoco es nada Otro mundo Es más la curiosidad Que otra cosa El poco texto Que tiene Está en japonés Y este se hizo A partir de un hack Traducido al inglés O sea que Esta El Se lo tenemos Traducido al inglés A lo mejor Por eso Lo metieron Porque estaba el texto En japonés Y no No sé Por algún motivo De esos Y aquí voy a sacar Uno tuyo ¿Vas a hablar de él o...? Depende de como Me pille el momento Es mío Es bueno Y es bonito Es el Sonic Spinball Japonés Que yo lo quiero Mío Pero bueno De momento Ashley Pues... Pero mira 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 que pedazo De portada Por Dios santo Mira Mira que Mira que Que elegante Si Es genial La verdad que El Sonic Spinball Además me faltan Algunos Sonic japoneses Que Ashley los tiene O sea entre los dos Tenemos todos Pero bueno Pues el Spinball Es uno de los que no tengo ¿Hablas tú del juego? Si quieres O a lo que Vamos Pues ellos calemos los dos Que pasa es un juego Notable Viste Hasta aquí un Precinto de Sega Hostia Esto se lo me había fijado Si le quieres meter zoom Yo nunca lo había visto En ningún juego Pero este por alguna razón Lo trae Pero si llevo teniendo Este juego Años y años y años Y nunca había visto eso Para que veas lo bien Que revisas tus propios juegos Que fuerte tío Es como los precintos Que le ponían aquí A los Anda Osteña la carátula Ya que estás de cerca Mira que bonita Más a la derecha A la derecha La otra derecha La otra derecha Más arriba Más arriba Ahí Qué bonito Qué bonito También por detrás Es cosa más bonita Por Dios Bueno veis Como nos decía antes Que los japoneses No llevan el El colgador Curioso porque pone aquí Lo de Sonic Spinball From USA Quiero dejar bien claro Que era americano El juego Si no Ya sé que alguno Se enfadase Su manual Típicos Típicos libritos De publicidad Y aquí está Y bueno Sonic Spinball Voy a enseñar primero Los que tenemos aquí Luego ya hablamos de él Es que hay tantas cosas Que decir Pero me da tanta pereza Ya Oye estoy muy floja Ya te veo Ya Aquí tengo el americano Ya digo También lo hemos enseñado En algún vídeo Pero es el americano Normal No es el guay Si Hay una tirada Del americano De los primeros Los primeros Que se pusieron a la venta Que la pantalla De la música De la presentación La tienen distinta De hecho tienen un remix De la música De la pantalla De la pantalla De la presentación De Sonic 1 Y de Sonic 2 De Mega Drive El problema Es que hicieron eso Cuando hicieron el juego No sabían que no podían Hacer eso Porque la composición De ese tema Le correspondía A Masatona Kamura En Sonic 1 Y Sonic 2 Y no tenían los derechos De Masatona Kamura Para usarlo aquí Entonces yo le hicieron Poner la música de Sonic La pongo ahí Y ya está No sabían Cómo era el tema Y en la fiesta De celebración De cuando terminaron De hacer el juego Lo pusieron allí Y lo vieron Y dijeron Y alguien de Sega No recuerdo Si tú recuerdas ¿Quién fue? Creo que fue el director O alguien No sé Vino corriendo Y dijo Pero que hace esa música Ahí Eso no lo podéis poner ahí Porque nos demandan Porque eso no puede estar ahí Eso tenéis que quitarlo Cambiarlo Y esa misma noche Howard Drossing El compositor de la música Tuvo que coger corriendo Componer un tema De prisa En horas Y hacer una versión Del juego Con esa música Para que Lo sacaran a la venta Con esa música Entonces Algunas copias del juego Las que ya se habían Distribuido en aquel entonces Vienen con el tema Original Que no podía tener Y el resto Ya tal y como lo conocimos Aquí en Europa O en Japón y demás Pues ya tiene ese tema Que el pobre Howard Drossing Tuvo que componer ahí En horas En horas Y que no suena tan mal No Es el solo tema De la pantalla de presentación La verdad es que Sony's Spinball Es un juego curioso Ahora hablamos de él Ahora hablamos de él Pues bueno Ya digo Solo cambia eso La música de la pantalla de presentación Y hay copias por ahí del juego Que tienen De hecho conocemos gente Que las tiene Como Jack Wallace Que le mandamos un saludo Y lo tienen Tienen esa música Entonces no podéis imaginar Lo raro que será Este no Este no Este lo compramos Y dijimos ¿Nos habrá tocado la lotería? No No la tiene Tiene la música normal Pero bueno Pues aquí está la americana Y aquí tengo también Está en perfecto esta vez Está manualito Y aquí tengo también El europeo También está completo Muy buen estado De hecho tengo dos Que están en perfecto estado Y esto ¿Por qué tengo dos? Pues yo tenía uno Y estaba muy bien Estaba muy nuevecito Y un día compré Un taco de juegos En lo típico Una tienda de segunda mano Y había Había juegos potentes De hecho ese día Viene bien contento Y estaban tirados No sé si estaban Uno o dos euros Una cosa así Y uno de ellos Era el spinball Y pues No sé Me dio cosa dejarlo allí Porque tampoco era Un sitio habitual Digo pues no sé Ya que me llevé Todos los demás Dije pues Ese me da cosa dejarlo ahí Digo a ver si luego Le puedo dar salida Por algún lado Alguien que lo busque Al final pues bueno Han pasado los años Y los años Y los años Y aquí sigue Ya lo Me da igual El problema es que Ha llegado un momento Que no sé cuál de los dos Es el mío Que tuve durante Largo tiempo Y cuál es el que compré Ese día Entonces pues ya me da cosa Deshacerme de alguno de ellos Pero bueno Aquí están los dos Perfecto estado Pinball Europeo Y bueno El juego ¿Quieres empezar a hablar tú Juego de él? Bueno Es un juego de pinball Basado en Satan Que es la segunda serie De animación de Sonic Que es americana Que a su vez Está basada en los cómics No a la inversa Bueno Tiene la misma temática La misma historia Las mismas cosas que los cómics Sí Y Está chulo Es así Bastante oscurete Tiene una música Muy buena Porque la verdad Es que Howard Drowsing Tiene muy buena mano Componiendo La jugabilidad Aparte de ser de pinball No simplemente pinball Porque digamos que Sonic Tiene un poco de libertad Puedes mover a Sonic Aunque sea la propia bola Y tiene un pequeño toque De plataformeo Por eso Y la verdad Es que está bastante bien Para hacer un juego De pinball Es bastante complejo Está chulo Y sobre todo Lo que más me interesa Del juego Más que el juego en sí Que habrá gente que le guste Y gente que no le guste Porque tiene Tanto amantes Como detractores a muerte A mí lo que me interesa Es a nivel técnico Porque es un juego muy raro A nivel técnico Está programado en C Directamente Que no era lo habitual En Mega Drive Mega Drive se solía Programar a piñón fijo En ensamblador Y este lo utilizaron Y lo hicieron en C Utilizando luego Compiladores y tal Y está hecho en C Con lo que Por un lado Es menos eficiente Que otros juegos Pero por otro lado Digamos que tiene Una cierta versatilidad Es una cosa curiosa Luego el driver de sonido Que tiene Es muy llamativo Porque es un poco duro Al oído Pero traslada Bastante bien Lo que es El ritmo Y el guitarreo Y tal Que corresponde A la serie Y al tipo de música Que hace Howard Rossi Y la verdad es que Es muy curioso Por ejemplo Hay algunos efectos De sonido Que solo se admiten Solo se pueden oír En el cartucho real No están emulados No se pueden emular Sí No suena igual Es un juego Que o lo juegas En la consola original No te suena igual Por mucho que lo juegues En el emulador Y dices No pero si suena bien Por bueno que sea En el emulador Si suena bien Pero no suena igual No suena igual Y no he visto Un solo emulador Que lo haga exactamente igual Incluso hay gente Que lo ha jugado normal Y lo ha jugado en el emulador Y no nota la diferencia Pero la hay Pues es que tiene que estar pendiente Bueno Esta versión japonesa Por cierto es distinta Y la europea De la americana también La europea De la americana también La europea Corrige algunos bugs Y problemas del americano Y está adaptada especialmente A los 50 Hz O sea si tú lo pones A 60 Hz forzado Se acelera la música Pero bueno Está un poco más depurada Que el americano Y este está todavía Más depurado Y también cambia Pequeñas cositas Algunos toques De la música cambian Algunas cositas Algunos detallitos Cambian Sí Es como si fueran Distintas revisiones Y esta es la más avanzada La japonesa Y son pequeños detallitos O sea tampoco cambian Ah decir que es un juego Hecho en el Sega Tecnica En el Instituto Americano No es un juego japonés Sí Este juego El equipo que hizo Sonic 2 Cuando se terminó De hacer Sonic 2 Y Yohinaka volvió a Japón Se puso a hacer esto De hecho Hay restos de Sonic 2 Restos de Sonic 2 Que no se usaron De las restas de Sonic 2 Se utilizaron aquí En plan Tildes Sprites Cosas El famoso Genocid de Cityzone Que tanto Ha dado que hablar De la beta Que no se llamaba así De la beta De Sonic 2 Está ahí Es el nivel de Demachi De Sí Demachi Está ahí reciclando Cosas de Los tildes que había Para ese nivel Son esos De Sonic 2 Y bueno El juego en sí Por lo visto El Sega Technical Institute 2 El equipo que lo hizo Lo que quería Era utilizar El motor de Yujinaka El motor de los Sonic De Sonic 1 De Sonic 2 Y todos estos Para hacer el juego Pero Yujinaka dijo que no Como siempre Como siempre Yujinaka es muy suyo Y tuvieron que hacer ellos Su propio motor Y por eso es tan raro Por eso no tiene esas físicas De pinball Tan curiosas De los Sonic Pero bueno Es una experiencia Es algo que hay que mirarlo Este juego es Es un juego Que no ofrece término medio O lo amas O lo odias Ashley lo ama Yo también A mi me encanta Este juego me encanta Me lo he pasado Un montón de veces Y vamos Lo me pongo aquí Es difícil Es un juego muy difícil A lo mejor ya estoy Un poco más oscidada Y me pongo Y no llego al final Pero me lo he pasado Bastante veces Y es difícil Pero es un juego Que Que si le pones empeño Pues lo consigues dominar Y se juega muy bien ¿Qué es el problema De este juego? Que es un juego de pinball Y no es un juego De pinball al uso Tampoco Encima no es un juego De pinball al uso Entonces Te tienen que gustar Los pinball Para entenderlo Yo muchas veces Me he encontrado Con gente Que no es habitual De Sonic Pero le gustan Los juegos de pinball Le gustan los pinball Y le dices Si el Sonic es pinball ¿Qué tal? Ah sí, sí, sí Ese me gusta mucho Pues a ti lo Sonic No Pero no Ese sí me gusta Me gustan los de pinball Y es que es eso Claro La gente llega y dice Pues es un Sonic Voy a jugarlo Como un Sonic Y no Ya digo Te tienen que gustar Los juegos de pinball Y aún así Como dice Ashley Es un juego de pinball Muy especialito Porque ya puedes Controlar a Sonic Con el pad Darle como efecto Cuando lo tiras Si lo das al Direccionarlo Mueves un poco Y bueno También alguna parte Que vas andando Y demás Pero bueno Ya digo que es un juego Que hay que entenderse con él Hay que entenderse con él Hay gente que no es capaz De pasarse el primer nivel Por pura frustración Dice esto es demasiado difícil Me rindo Lo dejo Y no ha pasado del primer nivel Pero si Si le das caña Y te consigue enganchar Te va a encantar Y la música Es fascinante A nosotros desde luego Nos encanta Y eso sí Si lo vais a jugar Preferiblemente La Mega Drive original Si le queréis jugarlo Al 100% Tal como era Por lo que comentabas Y antes Se puede jugar emulado Y demás Para jugar ya es probablemente disfrutable Pero no es lo mismo No al 100% Ese en concreto se nota Se nota mucho Bueno Vamos a seguir sacando más juegos Ya veis que estamos entrando ya con los Sonic O sea que Vais a ver Sonic durante un rato El Sonic 1 japonés ¿Eh Ashley? Este es el mío Yo no tengo nada que decir de ese bicho azul ¿Qué bicho azul? Eso ¿Qué dices? ¿Qué habla ahora? ¿Qué pasa? Está ahí Me está mirando Bueno Puede ser Sonic 1 japonés No sé qué le está pasando a Ashley Hoy está un poco raro Me está mirando La versión concreta Tú también lo tienes Claro ¿No? Sonic 1 japonés De hecho ella tiene todos Sí Yo los tengo todos Algunos los tiene aquí Otros no Lo que tengo yo no los tiene ella ¿Para qué me los voy a tener para tener dos veces? Tiene solo los que son Pues bueno Este Sonic 1 Lo queríamos ya no solo porque la caja mola un montón Y el manual sobre todo Con esos dibujillos de Sonic Esos galabatos En plan sketch De cuando estaban haciendo el juego El sketch El sketch El sketch Le llaman Voy a sacarlo para que sea así No creo que se vea Pero bueno Tenéis el manual por ahí Escaneado Es Sonic Retro Sonic Retro Y podéis ver Puedo ponerse Zoom Y enseñarlo Sí Vamos a intentar que se vea un poco A ver si encuentro por aquí el sketch A ver Los manuales japoneses en color Igualito que los de aquí Vamos Bueno Ahí está el sketch Básicamente pues son eso Como una especie de story wars Que se hizo el Sonic Team Pues para Para ver cómo hacer el juego Y demás Con ese Sonic dibujado ahí tan peculiarmente ¿Se ve bien? Se ve Bueno Mi pulso para tocar pan de detrás Pues aquí está ¿Vas a enseñar más cosas? También los enemigos y demás La verdad es que es precioso Si eres fan de Sonic Si eres fan de Sonic Tienes que tenerlos los japoneses Nada más que por los manuales y las caras Si Sonic 1, 2, 3 y Sonic & Knuckles Hay que tenerlos por los manuales Porque es que son preciosos De hecho en el Sonic Jam viene Bien escaneado Creo que en algún recopilatorio más bien Y si no Sonic Retro están Si no Sonic Retro están Pues aquí Y ya no solo porque la caja y el mano sea genial Sino porque la versión japonesa es diferente Pasa algo parecido a lo que decíamos antes con Spinball La versión japonesa es una versión mejorada Tiene pequeños detallitos cambiados Por ejemplo el famoso bug de los pinchos de Sonic 1 Bueno realmente no sé si es un bug Se podría decir que sí Sí, sí es un bug Se considera bug pero O a lo mejor es un fallo simplemente al diseñarlo Que cuando tú caes en un foso de pinchos En el Sonic 1 occidental En el europeo y en el americano No tienes periodo de invulnerabilidad O sea tú caes Sale Sonic disparado para atrás Se vuelve a dar Y se vuelve a dar hasta que muere O sea por ejemplo tú te caes con un escudo y con un anillo Y hace pum Pierdes el escudo Pierdes los anillos Y muere O sea cuando caes en un foso de pinchos de estos Que siempre caigas de espada sobre unos pinchos Mueres, estás muerto O sea haces un combo y te mueres Pero aquí no Aquí te das Y te quedas parpadeando encima de los pinchos Para que puedas salir de ellos Luego el tema de las nubecillas en Green Hill Las nubecillas blancas que hay en el fondo de Green Hill Aquí se mueven Tienen como un efecto de desplazamiento bastante elaborado Y en Labyrinth El agua hace como ondulaciones Así como un efecto de agua Ondulación Entonces son detallitos pequeños Pero mola El menú de elegir nivel creo que también estaba cambiado Estaban reordenados los niveles Y no me acuerdo Para que salgan por orden Hola El menú de elegir nivel también cambiaba Sí, están cambiados los niveles Para que salgan como tienen que salir O sea son pequeñas cositas pero ya se agradecen Ah y el truco de elegir nivel no sale igual No es el mismo Y también hay una pantalla oculta con caracteres japoneses ahí en negro en plan ¿Qué? ¿Cómo se saca? Con otro Pues eso Una pequeña versión actualizada del Sonic 1 El japonés Es uno que merece la pena tener Que luego hay quien dice No y también va más rápido Vas a sentar No 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 Eso es Eso es cosa de la consola También hay gente que Hay que aclararlo Hay confusión porque siempre se dice Que si el Sonic japonés va mejor Que si tiene cosas mejoras y tal Pero es el juego lo que es diferente Si tú metes un Sonic 1 europeo o americano Sí En una consola japonesa No va a ser diferente Va igual Está el tema de los hercios De los 50 o 60 hercios Lo decide la consola O sea tú coges el Sonic 1 europeo normal Lo metes en una Genesis O en una Mega Drive japonesa Y va igual que a 60 hercios No va como aquí Va a velocidad normal O sea el problema de la velocidad Es la de la consola No del juego Y luego estas cositas Que hemos estado diciendo Como las nubes y demás No es que la Mega Drive japonesa Haga milagros Ya que vaya mejor Es que es el juego japonés Tú coges el juego japonés Lo metes en una Genesis O en una Mega Drive PAL Y todo eso lo sigue teniendo O sea es el cartucho japonés Que lleva una versión distinta Dentro del juego Esos cosas que hay que hablar Porque siempre nos lo preguntan mucho Más Sonic 1 Y os vais a echar de Sonic 1 No digo más Aquí está el americano ¿Eh? Este conseguimos el cartucho suelto Y me hice yo una portada Es este de Not for Resave Y que venía en el pack de la consola Ninguna Este es igual que el PAL De hecho es prácticamente el mismo O sea La ROM es la misma Si tú lo metes en una consola PAL Va a ser igual que el PAL Si lo metes en una Genesis Va a ser el americano Es que la ROM es la misma Es el mismo juego Pues eso Y esta es la americana Y aquí tengo el europeo Este en concreto Es el mío El que me vino con la Mega Drive En el pack de la Mega Drive Este mismo Lo sé porque Tiene dos esquinitas aquí rotas Que me las rompió mi hermano Cuando era pequeño El juego desapareció un día ¿Dónde está mi Sonic 1? ¿Dónde está mi Sonic 1? Te lo he cogido para dibujar a Sonic Podías haber cogido una revista O cualquier cosa para dibujarlo Para que coges el juego Y cuando apareció el juego Pues estas dos esquinas Habían pasado a mejor vida Casi me lo cargo Pero bueno La verdad es que Tuvo suerte de salir indemne Aquel día ¿No? Luego en reperriche me cogió Me cogió aquel día Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Si por lo menos hubiera encontrado Esa esquina Se lo hubiera podido pegar De alguna forma Pero me ha fastidio Pero bueno Como podéis ver Por aquí No va a ser problema Que nos falte un Sonic 1 ¿Verdad? No Tenemos varias veces Eso se ve en el vídeo De la colección de Sonic Sí ¿Por qué? Podemos poner por aquí el enlace Que ahí contamos más cosas de Sonic Sí Que lo explicamos mejor ¿Por qué tenemos tantos? Bueno básicamente No es porque se ha acaparado Hubo una época Que los casconvertes Iban a las tiendas de segunda mano Y no es que vieras esto Es que veías una pila Sí Hasta Pero de metro y pico de altura De Sonic 1 Solo Sonic 1 Solo Sonic 1 Sonic 1 Sonic 1 Hoy en día ya no tanto Porque la gente Los ha empezado a coger Para hacer reproducciones Por eso no nos gusta Procuramos evitar El tema de las repros Siempre Reverdery Reverdery Las repros estas no las hicieron Hace mucho Las que he enseñado antes Ya tenemos un vídeo Explicando todo Del tema de las repros Pero bueno Entonces Llegó un momento Que los ponían más baratos Que los normales Te los ponían un euro así Para quitárselos de encima Y a mí me venían bien Por las cajas Dices Bueno pues tengo otro juego Con la caja tocadilla Se la compro Y se la cambio Dices Oye una caja de Mega Drive Por un euro Y claro Al final Pues fui acumulando Sonics Y luego A raíz de eso Me di cuenta De una cosa Un pequeño detallito Y me quedé en concreto Los que eran diferentes No creo que se vea En el vídeo Vamos a ver Es que no todos Los Sonic 1 europeos Son iguales Probablemente Los americanos Tampoco No sé si se va a ver Este es uno De los que más cambia No sé Si le meto zoom A lo mejor No sé si con el reflejo A lo mejor se notará Si se nota Si se nota No son del mismo color Si se nota Si se nota No son del mismo color Echalo un poco más A la derecha Estos son Un poquito más a la izquierda A la izquierda No Ahí Ahí Alguien no entiende Que su izquierda Y mi izquierda No son las mismas Ahí Si Bueno No se distingue mucho Aquí por ejemplo Por atrás También cambian las patentes Y sobre todo Lo que cambia Es donde está fabricado El juego Lo que es el juego Por dentro Es igual Pero Según donde estuviera Como venían en el pack De la consola De la Mega Drive Según donde estuviera Fabricada esa Mega Drive Y por lo tanto Lo que venía con la consola El juego es distinto Pero distinto En plan Coloración de la portada O las patentes Que vienen aquí detrás Y sobre todo El de donde está fabricado Este en particular Es el Made in Malaysia El que está hecho en Malasia Donde estaba la consola Fabricada en Malasia En Malasia Tiene este color Tan como amarillento La coloración de la caja Es distinta Luego está el Made in China Que es el más habitual Que es como el mío El que vino Que es así como Más clarita la portada Y luego Pues hay alguno también Que ponía Made in Taiwan O algo así O no sé qué Y este que tengo aquí Este otro que tengo aquí Aquí estaba Made in China Este que tengo aquí Donde lo he dejado Este es Este en particular Que está impoluto Está nuevecito Este es el Bueno no me cuento otra cosa El otro que tengo ahí Este es el Made in Japan Te pone aquí Made in Japan Y de hecho no tiene las patentes aquí Aquí hay un montón de patentes Y no viene ¿Qué pasa con este? ¿Por qué tiene este especial? Porque este es el Sonic 1 Que se vendía en tienda Cuando veis un Sonic 1 Y ponga Made in Japan Como ponen todos los juegos De la época de Megadrive De los primeros Es que el que se vendía en tienda Este no venía en un pack Sega puso a la venta Un cierto número de unidades Porque a partir de entonces Ya vino con todos los pas de la consola Pero el Entonces hay muy poquitos Que se vendieran en tienda Y este es uno de ellos Este es el que tú podías comprar En tienda suelto No el que venía por la consola Y cambia eso Y luego tengo otro por aquí Que es lo que estaba diciendo antes Creo que es este Este está sin estrenar Está nuevo Es nuevo Está sin usar Porque venía dentro del pack De una consola Que encontré en el videoclub Ese famoso que os he hablado alguna vez Tenían un pack de la consola Y el tipo en concreto La consola la había sacado Me lo había explicado Y dice Esta la saqué yo Para probar aquí los juegos Pero todo lo demás Que venía dentro del pack De la consola Nunca lo había usado O sea Estaba los manuales Todo estaba sin usar Y este El juego venía metido En la bolsita De los manuales Entonces claro El juego no lo necesitaba para nada Porque lo que quería Era probar los juegos Que tenía ahí de alquiler Por lo tanto El juego Que venía dentro De la caja de la consola Nunca se usó Me lo vendió por 3 euros Y aquí lo tengo Está sin usar El Sonic 1 No ha funcionado nunca O sea Nunca se ha funcionado En una consola Y bueno Pues esa es la historia De los Sonic 1 Que tenemos aquí Que como ya veis Tenemos varios Que no es Ni por Acumulación Ni por Especulación Ni cosas de esas raras Que hace la gente Ahora me ha vuelto A comprar más Por supuesto Aunque creo que tengo Alguna portada Polidad Pero bueno Seguimos Más Sonic Aquí tengo El Sonic 2 Japonés Esta es la versión En concreto La versión japonesa Que ahora explicaré Una cosilla Pues eso Lo mismo Igual que Sonic 1 Este no cambia Este si es Igual que el de aquí Aunque poniéndola El juego en una consola japonesa Cualquiera El Sonic 2 en general Le cambia el nombre A Tails El simbolito de las vidas Pasa a nombrarse De Tails a Mails De hecho hay un truco Mails Mails Has dicho Mails Mails Bueno pues eso Hay un truco En cualquier versión de Sonic 2 Metido en cualquier consola Que metiéndolo Te cambia el nombre De Tails Una curiosidad Pues bueno Estará por Sonic Retro El truco ese Imagino Y aquí está El japonés Con ese manual Tan espectacular Y lleno de sketchbooks Y cosas por el estilo Y aquí tengo también El coreano No el coreano No el asiático El coreano es diferente El coreano de hecho No lo tenemos No lo tenemos Y no creo que lo vayamos a tener Nunca en la vida Y yo creo que casi nadie lo tiene Porque eso si que es raro Es uno de los juegos Más raros de Mega Drive El Sonic 2 coreano Bueno pues este es el asiático Lleva aquí esto De Asian version Que no es una pegatina Como nosotros que hemos enseñado Que llevan una pegatina aquí No, no Esto forma parte de la portada Y aunque parece exactamente igual Que el japonés De hecho el manual es igual El cartucho es igual La portada no es igual Por lo más cerca Para que se vean Vamos ¿Veis el circulito Que pone Asian version? A ver Si lo subes un poquito Ya lo bordas ¿Así? Eh, sí Bueno Ese circulito Baja de una mijita En otros juegos Algunos que hemos enseñado aquí Más para acá Ahí No, más para acá Ahí, quieto Quieto Ese circulito En alguno que hemos enseñado Por aquí El asiático Es una pegatina En este no Este forma parte de la portada Y otra cosa Con la que se distingue El japonés Del asiático Del resto de Asia Es este numerito Que lleva aquí A ver si le puedes meter El zoom ahí Aquí encima Lleva Aquí en la parte de abajo Lleva un numerito Sí, pero si lo echas Más para acá Se ve Si no, no Más para el otro lado Para el otro lado Ay, chiquillo Más para arriba Más abajo Para la izquierda Es que alguien me lo explica muy bien Abajo, abajo, abajo Ahí Ahí, quieto Es que no es más fácil Mover la cámara, hija mía No Bueno, ¿se ve bien? Sí Me tiembla un poco Se ve el número Que no es el mismo, ¿no? Hombre, el plástico Hace que no se vea Del todo bien Pero sí Bueno, os digo el número El japonés Quieto, parado El japonés es G4088 Y el asiático Es 1051 Guión 40 Solo cambia eso Solo cambia el numerito ese Y el Y la quinita está de así En versión Te explicas más bien Sube arriba Baja Baja un poco para arriba Si te digo arriba Arriba Si te digo abajo Abajo Si te digo al lado Al lado Izquierda Izquierda Derecha Derecha Claro Estos más cosas son así De como Ha jugado mucho El SpaceR L5 Claro Bueno, pues más cositas Aquí tengo el Sonic 2 Americano También nos pasó lo mismo Que con el Sonic 1 Conseguimos el cartucho suelto Y nos hicimos una portada También va a ser el Not For Resale Este Pues bueno, aquí está Este tampoco cambia Lo que es el juego Así Y aquí tengo El Sonic 2 Europeo O por lo menos Uno de ellos Este en concreto Lo tengo dos No sé si es el mío de siempre A ver Os lo digo rápido Es el otro que teníamos Por ahí No, pues este Este es el mío de siempre Me parece Ahí hay otro No Pues entonces Está ahí arriba Pues tengo dos Tengo otro por ahí Este es el Sonic 1 Y este es el mío El que he tenido siempre Por el otro creo que lo tenía en manual Y aquí está El Sonic 2 de la infancia De tanta gente Que tanta gente Dice que es el mejor Sonic A nosotros nos parece Que algún otro es mejor No No quiero sacar La vara hater Que él está muy hater Y no es mejor Preguntarle Que le parece El Sonic 2 de Vega Pero bueno A mí me gusta Desde luego Ya lo hemos comentado Más de una vez Me parece un juegazo Pero tampoco Como para decir Que sea el mejor Sonic Pero bueno Pues aquí está Este es el mío El que lleva tantos años conmigo Ahí está entero Y completo Este es el europeo Que yo creo que la portada europea Es la que más me gusta El Sonic 2 Sí, es la más bonita Bueno, aunque la japonesa también está muy chura Con estos cuadraditos aquí Sí, lo que pasa es que bueno Los art japoneses son preciosos Sí, los art sí La composición japonesa ya es cuestión de gusto Pero bueno Pues aquí está el Sonic 2 europeo Y ya hemos terminado con la primera balda La primera línea De juegos Los que tengo aquí Es que no lo veis Pero hay varias bandas Hay dos Dos hileras O sea que os lo digo Por si queréis Si os está haciendo muy largo Pausita Y seguid viendo al otro día ¿Eh? Así nos tenéis que agobiar Y decimos Ah, que es largo y tal Bueno, pues lo podéis ver en varias partes Y para los que quieran seguir En la esquina No Samsung No Samsung Es el del Mortal Kombat Samsung Samsung es el de los teléfonos El mismo de los teléfonos Sí De hecho voy a meterle zoom para que se vea ¿Por qué pone Samsung ahí? A ver Que se vea bien Bájala una mejita Ahí Pero ahora no se ve lo de Samsung Súbelo una mejita Voy a meterle zoom para el señal de Samsung Ya, para arriba, para arriba Ahí arriba Samsung como los teléfonos Samsung Galaxy Sonic Vale ¿Por qué pone Samsung ahí? Y no pone Quan Chi o Scorpion Porque en Corea La distribuidora de las consolas de Sega Es la Samsung En Corea del Sur Obviamente porque Corea del Norte Es otro tema En Corea del Sur Tenían prohibición De distribuir Empresas extranjeras Japonesas especialmente Especialmente japonesas Porque siempre había mucha atención En los países aquellos Pero bueno En las empresas extranjeras en general Y para poder comercializar sus productos Las empresas extranjeras Especialmente japonesas En Corea Tenían que buscar una subsidiaria allí Una empresa Originaria de Corea Del Sur Que digamos La distribuyera allí en su nombre Una cosa parecía Lo que hizo Spaco aquí en España Con Nintendo Solo que en el caso de Nintendo No era por prohibición O Textoy en Brasil O Textoy en Brasil Entonces Samsung distribuyó Mega Drive Y también Las consolas de Nintendo Master System Bueno Master System Y las consolas de Nintendo también En Corea Y concretamente La Mega Drive Le cambió el nombre No se llama Sega Mega Drive Se llama Samsung Aladdin Boy Porque ellos son así de chulos Super Aladdin Boy No, la Super Aladdin Boy Es otra Pero luego también La Master System Era la Aladdin ¿No? La Aladdin Boy Es verdad Sí, es la Super Aladdin Boy Eso Pues entonces eso Tienen nombres muy raros Sí, tenían unos nombres muy raros Bueno Entonces sacaron la Mega Drive Y la distribuyeron ellos Y también obviamente Tienen sus propias Distribuciones de juegos Que son sus propias versiones diferentes Que lo que es la ROM y tal Son los japoneses Pero las carátulas y tal Todo Son distintas Bueno, pues aquí está Que es curioso Porque luego aquí hay una pegatina Abajo que pone Inicencia de Basing Enterprise LTV Japón Y el logo de Sega Claro Si querían evitar Que asociaran que eran japones Pues esa pegatina No ayudaba mucho Pero bueno No sé Cosas que hacían los coreanos Es decir que Los juegos coreanos de Mega Drive Son difíciles de encontrar Y los Sony en concreto Digamos que es de lo más raro De conseguir coleccionar Si eres coleccionista de Sony Es poco probable que tenga Sony coreanos Sobre todo el 2 Sobre todo el 2 El 1 es una preciosidad Y me gustaría mucho conseguirlo Porque tiene una portada preciosa Si Este del 3 es como la portada americana Pero la del 1 El 2 es como la portada japonesa Pero en la del 1 no La del 1 es preciosa Si Bueno Ya que empezamos con Sony 3 Pues aquí tengo otro Sony 3 El japonés Que ya vamos a enseñar también en algún vídeo Este es el mío Concreto Así tiene suyo Por ahí Pero en mi caso Si Está impoluto Y nada Sony 3 Japonés Ahora hablaremos De Sony 3 ¿Hemos hablado de Sony 2? Si 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 bueno Es que ya hemos hecho muchos vídeos de Sony En general Es que A ver Así lo que le pasa con Sony 2 Para que no lo haya visto en otros vídeos Es que le gusta más el de 8 bits El de Master System y en guía Concretamente el de Master ¿No? Si Entonces está un poco cansada De que se le dé tanto bombo al Al de Mega Drive Y tan poquito al otro Exactamente O sea Tú lo consideras que está un poquito sobrevalorado Si Un poquito Mucho A mí Sony 2 me parece un juegazo Pero ya digo Es que ni siquiera el mejor de Mega Y es curioso Porque en su día En las revistas y demás Por lo menos aquí No lo pusieron demasiado bien Le dieron bastante caña Y yo durante años He pensado que Que a la gente no le gustaba Sony 2 Durante muchos años Hasta que ya me empecé a meter en internet Y por ahí Y la gente Ah que Sony 2 es un juegazo Que es el mejor Es que es el mejor Y digo Bueno Vaya O sea Después de otros años defendiendo a Sony 2 Pensando que a la gente no le gustaba Ahora de repente es el mejor A mí me parece Es un juegazo Ya digo Pero Ya lo hemos explicado en profundidad En otros vídeos Yo creo que No sé si que esté sobrevalorado O que los demás están infravalorados Pero algo ahí no No funciona muy eso ¿No? Y bueno ¿Me hago más que decir de Sony 2? No Vale Yo les voy a comentar un datillo más ahí Cuando enseñe otra cosa Bueno Aquí tengo Sony 3 Y además mi Sony 3 Mi querido Sony 3 El único Sony 3 europeo que he tenido El mío El que compré en su día Aquí está Que además Quitando el Sony 1 Que me vino con la Mega Drive Fue el primer juego que me compré en la consola Porque yo me compré la consola Al poquito de salir esta Al los pocos días de salir de Sony 3 Compré la Mega Drive Y fue el primer juego por el que fui Se tiene algo mágico ese juego En general Y esta portada europea Aunque sea así tan rara Y eso Pues a mí es que me lleva directo a la época Aquellos anuncios Anuncios El VHS que es el que lo tengo por ahí Anunciando el juego Anuncios en la tele Bueno El lanzamiento de Sony 3 Incluso con la calle, ¿no? Sí Aquí en Madrid En el corte inglés De castellana Los que conozcáis El corte inglés de castellana La fachada enorme que tiene Toda esa fachada enorme Del edificio Que es bastante Bastante notable Todo eso era una pancarta entera De publicidad de Sony 3 Todo era un anuncio de Sony 3 No es que hubiera una parte de Sony No, no Era un anuncio de Sony 3 Inmenso Como un campo de fútbol Por lo menos De ahí lo tenían colgado Y bueno Es que fue un fenómeno brutal En su época Y a la margen de eso Es que el juego me encanta Yo creo que a ti también Hombre Te diré A ver Lo prefiero completo Y eso es lo que voy a pasar a explicar ahora Pero Sony 3 Es que me encanta Hombre Yo lo prefiero completo Pero si tengo que jugarlo por separado Prefiero el 3 Al Knuckles Claro Que es el que tengo aquí El Sonic & Knuckles También es el mismo Que me compré en su día De hecho este fue el primer juego Que reservé Y me compré Nada más salir O sea Fui a la tienda Específicamente Lo reservé Y el día que salió a la tienda Lo compré Sonic & Knuckles Que básicamente Es una expansión de Sonic 3 Ya sabéis que se hizo el juego En dos partes Que no les cabía y demás Y bueno Pues esto es como si fuera una expansión Lo que hoy en día Llamaríamos un DLC O una edición extendida O lo que sea Pues eso También se puede jugar Con los otros Sonic Como el 2 Y tal Pero bueno A mi la gracia de este juego Está jugando a Sonic 3 O sea A mi esto Ya lo he dicho muchísimas veces En muchos vídeos No quiero ser pesada Pero bueno Por si alguien no lo ha visto A mi esto Estos dos juntos No es Ya solo que me parezca O sea Que sea Mi juego favorito De Sonic En general O sea Mi Sonic favorito De toda la saga Es que Tampoco es que sea solo Mi juego favorito De Mega Drive O sea De todo el catálogo De Mega Drive Este es mi favorito Sonic 3 Arnakles Completo Es que Voy un paso más allá Y es mi juego favorito De todos cuantos De toda la historia De todos los que he jugado A lo largo de mi vida El Sonic 3 Arnakles Es mi favorito Y eso es decir mucho Porque Tengo ahí buenas joyas Entre mis favoritos Pero este El que más Y bueno El Ya digo En su día No solo Sonic 3 Sonic Arnakles También fue un Buen bombo mediático El que le dieron Y todo eso No se olvida Y eso es añadido Aparte De como es el juego Que a mi me parece El mejor Por muchos motivos Ya lo hemos explicado Ostensamente En otros videos A lo mejor algún día Le dedicamos un video Solo a ese juego Si Y lo merecería Es más Te animaría Si te atreves Hacer un desplay Entre los dos Jugando al Sonic 3 Arnakles En la web por ejemplo Que lo podemos retransmitir Y hablar Con curiosidades Y contar cosas del juego Eso ya se vería Pero Yo lo haría Un video solo del juego Explicando Hablando Solo de ese juego Y explicando Por qué Por qué es tan Tan importante para mi Eso si que A lo mejor Lo hacemos Pero bueno Para no extendernos mucho Que me encanta Y aquí tengo el El Sonic 1 El Sonic 1 El Sonic 1 Y no terminan los Sonic 2 Seguimos sacando Sonics Sonics Aquí tengo el Compilation Que en América Se llamaba Sonic Como era 3 en 1 Algo de eso No me acuerdo Como era Sonic Classics Sí Sonic Classics No sé Algo de eso No sé Voy a mirarlo Voy a hacerlo a ver Pero bueno Aquí se llama Sonic Compilation Que es un cartucho Y bueno Tiene algún bug corregido Otro no tan corregido Cambia alguna cosilla Por ejemplo El Corrige el famoso bug De Super Sonic De que al terminar un nivel Saltaba Y se quedaba flotando A veces Así se quedaba Se transformaba Se volvía a transformar Y se quedaba flotando Así Sonic en el aire Moviendo los pies Y ya de ahí No podía salir Tenía que resetar el juego Bueno pues eso Lo corrige Y alguna cosilla más ¿Alguna cosa que te acuerdas tú Que este Sonic 2 cambie Respecto al normal? No No te acuerdas O no tenía nada más Que cambias No, nada especial Es una ROM Una versión Una versión De la ROM distinta Y bueno Curiosamente No se puede utilizar Con el Sonic & Knuckles Para jugar al Knuckles En Sonic 2 No cuenta como Sonic 2 Pero si lo conectas A Sonic & Knuckles Te sale el Blue Sphere De Sonic 1 Es como si pusieras Un Sonic 1 El Sonic & Knuckles Lo confunde Con un Sonic 1 No sé por qué Pero bueno Que era lo que estaba mirando El Sonic Classics era ¿No? El nombre Bueno pues aquí está Sonic Compilation Que oye No deja de ser Una recopilación De los otros Sonic Pero Pero es un Sonic Más de Mega Drive Que por cierto Antes de que se me olvide El Robondix También cambia En el hecho De que la ROM Es región free El Robondix normal Está El PAL Está protegido Bueno Y en cualquier versión Está protegida No puedes poner De una región En otra Y este no El que viene aquí No hay cual En qué consola lo meta Funciona No sé por qué Pero Tiene esa curiosidad Bueno ahí está Y el último Sonic Que nos quedaba por sacar El Sonic 3D Que aquí en Europa Lo llamaron Flickies Island Por algo será Ahora explico por aquí Pero bueno ¿Tú qué te parece Sonic 3D? Una joya técnica Y en general como juego Quizás no es muy ortodoso Como juego de Sonic Porque al pasar Una perspectiva isométrica La jugabilidad cambia Y al basarte En el tema De recoger los flickies Y tal En vez de simplemente Acabar los niveles Cambia bastante Lo que es el feeling De juego Pero lo que es Estética Técnica Y música Me parece Una joya Sí Completamente El problema De este juego Es que a la gente Le chocaba La gente acostumbrada A los Sonic De aquellos años Que por cierto Este juego Se sacó Porque la gente Entonces se quejaba De que todos los Sonic Eran iguales Yo estaba ya harto De leerlo en revistas Y en sitios Y es que va empezando La moda del 3D Es que son todos iguales Es que no lo cambian nunca Hay que ver que Mario No hace dos juegos iguales Pero Sonic son todos Una copia del uno del otro Y a raíz de eso Sega se puso a buscar Cosas innovadoras Y a buscar incluso Apoyo de compañías externas Este es de Travel Stage Esto es un juego europeo Travel Stage es un estudio británico Y este juego se hizo en Europa Y aquí está Y sí, claro Tú te lo pones Y te choca Pero en su día Esto era un pepino técnico brutal Este era Hobby Consolas Le dio un 99 Una de las puntuaciones Más altas que ha dado nunca A pocos juegos Se lo han dado A nivel gráfico Es espectacular Y los truquillos Que utiliza Para funcionar Son bastante curiosos Que es lo que decía Asli antes Y a ver si es un Sonic Diferente No se juega como nosotros Pero no es ni mucho menos Un mal juego También está hecho Con spray prelanderizado Todo Que a día de hoy Nos parece feote Pero en su día Era una barbaridad De hecho Se hizo así Para competir Con los Donkey Kong Country Que fueron Los juegos que estaban Petándolo en ese momento Por ese tema Es curioso Porque los Donkey Kong Country Son de Rare Y Rare es otro estudio británico O sea Es como que Ese pique Entre ellos A ver quién hacía Gráficos prelanderizados allí Pues sí Y la verdad que el juego Es un espectáculo Y es que La intro La intro La primera vez que la di yo Se me cayó la mandíbula solo Yo también Y mira que ya entonces Ya teníamos ahí Llamando a la Saturn la Play Yo ya venía del Mega CD Que había estado harto De ver intros en vídeo De Sony CD y demás Pero es que veislo En una Mega Drive Y claro Te lo ponen en el Mega Drive Y de repente ves esa intro Y dices ¿Qué? Eso es una Mega Drive Es un espectáculo esto A nivel técnico Es brutal Que yo entiendo que El estilo jugable Cambia demasiado Y a lo mejor Eso le choca a la gente Pues vale Pero El juego es un espectáculo Sí El control es un poquito Porque es Resbala bastante Que es muy difícil De llevar Algunas 3D isométrica A la jugabilidad de Sony Pero bueno La verdad es que Como cosa aparte Está muy bien Esta fue la primera vez En la que Pudimos experimentar Algo que Yuji Nakadi Con su día Y es que Sony No se podía llevar bien A las 3D O Bueno Bastante bien se ha llevado A lo largo de los años Pero que Sony Iba a perder Por cojones Cosas Al llegar a las 3D Porque Es que esa velocidad De Sony Que Fue uno de sus Raros característicos Cuando nació En 3D No funciona igual Y menos los 3D Es que Sony Perdió jugabilidad No como Mario A ver Mario es un Plataforma más lento Cualquier plataforma Más lento En 3D Se va a jugar bien Pero En Sony Que Tienes que intentar Mantener ese rasgo De velocidad En 3D No es tan sencillo Ya no solo A nivel de control Sino a nivel técnico No es lo mismo Un escenario Hecho así En bloque hacia arriba Como los Mario O un escenario abierto Un nivel abierto Que un nivel A lo largo Imitándolo Como eran los de MegaDeck Que eran niveles En 2D Pero a lo largo Que prácticamente Es un circuito Entonces tiene que ir Del punto A Al punto tal A toda velocidad Y todo eso Lo tiene que mover La consola A una gran velocidad Y todo eso Consume recursos O sea Que es que Sonic en 3D No lo ha tenido fácil Pero es por eso No por otra cosa Y bueno Pues aquí está Sonic 3D Que fue el primero Que lo intentó Es decir Que esto de los Flickies Y la mecánica De ir rescatando Flickies Y todo eso Venía de aquí De Flicky Pero el Flicky Es un personaje De Sega Muy anterior a Sonic Prácticamente A principios De los 80 Los 84 Por ahí Que era un arcade De Sega Y bueno Pues este era El protagonista El pajarito azul Lo que pasa Que luego Años después Lo empezaron a meter En los juegos de Sonic Como uno más De los animalitos Que tenía que rescatar Sonic Bueno de hecho Sonic 1 aparecía Si en Sonic 1 está Pero bueno Que ese pajarito Que salía De los juegos de Sonic Era bastante más viejo Que Sonic Y este era su juego Esta es la conversión Del arcade A Mega Drive Que salió en el 91 En el 91 Sega lo porteó A Mega Drive Pero yo digo Este juego Hasta en SG-1000 Que fue la primera Consola de Sega O sea Hasta ahí lo tenéis Y bueno Pues es un juego arcade Muy de la época Muy de principios De los 80 Muy sencillito Vas con el pájaro Rescatando las crías Te sigue Igual que en Sonic 3D Tienes que llevarlos Hasta la puerta Para salvarlos Sin que te los ataque O sea que Lo de Flickies Island Y la jugabilidad Venía de aquí Bueno Una cosa que no comentaba De Sonic 3D Travel's Tales ¿Eh? Que lo hizo Travel's Tales Que yo creo que Travel's Tales Hoy en día Es de las pocas compañías De la época que sobreviven Los Lego Todos los juegos de Lego Los hacen ellos Lego Dimensions Y todos estos Son de ellos Y además Los que mandan A la compañía Y demás Son los mismos Buena parte Del staff original Sigue ahí ¿No? ¿A ti que te gustan Los estudios británicos En particular? Me parece que Muy buen estudio Y muy poco reconocido Para todo lo que ha hecho Y le tienen Bastante cariño a Sonic Se nota Le viene de antiguo Bastante antiguo De hecho Alguno utilizaba Los motes de Sonic e Days Como apodo En los créditos de los juegos Y no solo por el Sonic 3D También está en Sonic R Que yo creo que Desde entonces Ellos han querido Meter mano a algún Sonic Y ahora por fin Lo han conseguido Con el Lego Dimensions ¿Eh? El pack este de Sonic Que va a salir Que por lo que hemos visto Es espectacular Yo creo que es el personaje Más cuidado De todos los que han metido Allí Se nota que le Le tienen cariño En el Travel Space Pues bueno Seguimos enseñando juegos Y se acabaron ya Los Sonic Por el momento Pero bueno Tenemos aquí a su primo Ristar ¿Qué pasa con Ristar? Es una estrellita Que tira cosas con los brazos Que básicamente Tiene la jugabilidad Que iba a tener Sonic Antes de que le pegaran Un golpe sobre las mesas Y lo cambiaran todo Sí, porque lo hizo parte Del Sonic Team Corre sobre el motor De Sonic 1 Se ha hecho sobre el motor De Sonic 1 Y antes se llamaba Phil No se llamaba Ristar Phil incluso También tuvo algún otro nombre Dextar Dextar también Hay betas por ahí Con ese nombre Y al final Me acuerdo en revistas Que al Knuckles Kiotis Lo llamaban Knuckles Ringstar También Sí Que yo creo que a lo mejor Era algún tipo de confusión No, no No era confusión Se llamaba Knuckles Ringstar Pero no tenía que ver Nada con Ristar No, no, no No tiene nada que ver Bueno Yo en su día lo decía A lo mejor se han mezclado Ahí o lo que sea Pero bueno Pues aquí está Ristar Que solo tuvo este juego Este y el de Game Gear Que ya lo enseñamos por ahí Desgraciadamente Porque era una mascota Con mucho potencial Sí En aquel entonces Cuando Sega sacaba Alguna mascota De este tipo Te la vendían Como el sucesor de Sonic Era como Ay no Ya Sonic Ya no más Y a partir de ahora Está la nueva mascota de Sega Va a ser su nuevo emblema Se lo hicieron con Ristar Y con el señor Que voy a sacar ahora A continuación Concretamente Incluso con Knuckles Knuckles Cuando salió Sonic 3 Y Sonic & Knuckles Decían que era El sucesor de Sonic De hecho Sonic & Knuckles Te lo vendían Como el juego Donde se darían el relevo Si es que Desde el principio Están intentando matar A Sonic Todo el mundo Claro Y Sega Lo que hacía Era utilizarlo Como campaña publicitaria Nuestra nueva mascota Nuestra nueva mascota Incluso las propias revistas Juegos que no eran de Sega Como Chas Rock O cosas así Juegos de plataformas De la época Te lo vendían Como el nuevo Sonic Porque Sonic revolucionó El género en aquel entonces En los 16 bits Y te lo vendían así Y bueno Pues aquí está Ristar A ver si algún día vuelve ¿No? Bueno Ha tenido sus apariciones Ahí esporádicas En los Star Racing Y tal Pero El juego es una pasada Mola un montón Y además A nivel técnico Es muy bonito Gráficamente Sobre todo Tiene unos escenarios preciosos Una música preciosa Es muy cuidado Y me recuerdo un poco a Geotix Sí, sí Tiene ese rollito Tiene ese rollito Está muy cuidado Estéticamente Bueno A mí la versión de Game Gear Incluso En lo que es el aspecto jugable Casi me gusta más La versión de Game Gear Es tremenda también Tiene algunas cosillas Que no tiene ni este Pero bueno Pues el de Mega Drive Aquí está Es una pasada Yo digo que no es un juego Difícil de conseguir Pues Sega lo ha reeditado Por ahí varias veces Lo suele meter En los recopilatorios de Sonic Pero bueno El de Mega Drive Sí es algo más complicado De encontrar Aquí está Y aquí tengo otro Que es el que decía Otro de los que nos vendieron Como la nueva mascota de Sega Llamada a reemplazar a Sonic Dynamic Heavy Que yo en este No voy a reparar En gastos A la hora de De escribirlo De decir Que es que me parece Directamente De lo mejor Que salió en Mega Drive Si yo tuviera que hacer Un top 10 de Mega Drive Seguramente estaría Este juego ahí Es que me parece tremendo En general Yo no sé Así si te gusta A ti tanto Me gusta Pero no tanto como a ti A mí sí Es que esto es Una pasada Es una pena Que en la versión occidental Le quitaron la historia Tenía una trama allí Que te iban desarrollando Mediante textos y demás Pero debe ser que Para el público occidental Lo veían algo pesado Y quitaron Entonces muchas veces Tú en la versión occidental Llegas Te encuentras un enemigo Vale A luchar No, no La japonesa viene Se presenta Te dice Soy fulanito de no sé qué Vengo a no sé cuántos Y tal Hay hacks De la ROM japonesa Traducidos al inglés Por si quieres Hay más cambios Aparte de los textos Sí, también cambiaron Personajes, enemigos Este robot por ejemplo Que es el aquí atrás En el japonés Era una especie de muñeca Los nombres de los niveles En la versión occidental Son como guiños a películas A películas famosas Nombres Títulos de películas famosas Y bueno Hay bastantes más cambios De hecho Nos gustaría tener el japonés Bastante Yo por mí No lo tenemos eso Solo tenemos este Pero si por mí fuera Me iba por de cabeza Por el japonés A ver si algún día lo conseguimos Este tuvo hasta su propia cinta De música aquí en España Cabezón Mix Sí, que la tengo por ahí también Y también está Game Gear Que lo enseñamos en su día En la colección de Game Gear Incluso en Master System Pero en Brasil Solo Con Tectoy Es una conversión Del de Game Gear Bueno, pues aquí está Ya digo Una auténtica maravilla Me parece este juego A nivel jugable Además es largo Largo, largo Variado No te aburre Cambia mil veces Las bandas sonras espectacular Los gráficos Todo O sea Si no estuvieran los Sonic ahí Para mí este sería Para mí El mejor plataforma De Mega Drive Incluso El tema De los 16 bits Y eso Les reguro que son Palabras Mayores Tú dices que no te gusta tanto ¿No? Me gusta Pero No tanto como Rista Por ejemplo Sonic Decir que es difícil De hecho tiene una curva de dificultad Como es tan largo Tú los primeros niveles Te los puedes ir pasando Pero luego ya la parte final Se eleva bastante Y me lo conseguí pasar En su época Además la estética Me da un poco de mal rollo No sé por qué Es como un teatro de marionetas Sí pero Tiene un subfondo ahí Creepy Que A mí Pues un juego A tel japonés Y verás Ya Bueno pues eso Que es largo Y la dificultad va subiendo bastante Y bueno Yo conseguí pasármelo en su día Y de hecho conseguí el número secreto este Para el nivel ese Que te daban al final Que te iban dando en la fase de bonus Un código Y luego te sale un nivel extra al final Bueno pues Hasta con eso Lo que no llegué a conseguir Son todos los puntos secretos de bonus Cada nivel tiene como cosas Secretas Que a lo mejor destruyes esto O algo así Algo que sea diferente Y te van dando puntos secretos de bonus Eso me llegó a faltar alguno No llegué a conseguirlos todos en su día Pero bueno Aquí está Un juegazo Eh Mis favoritos de Megadrive Aquí tengo otro Alex Kidd El Incharted Castle Que así lo tiene el europeo Pero no lo tiene aquí Me lo tendría que haber traído Este es el mío El japonés El europeo no lo tenemos aquí Pero bueno Pues Alex Kidd El Alex Kidd de Megadrive Que fue el penúltimo juego que salió de Alex Kidd Porque el último fue el Insinobis World de Master System Y bueno Pues aquí está De los primeros juegos de Megadrive Desde el 88 De los primeritos que salieron Y se intentó hacer una especie de Alex Kidd Y Miracle World 2 Como el de Master Pero bueno Pero tiene su... No sé A mí me parece que el Miracle World Es bastante mejor juego Sí Te falla un poco en el concepto Sí La verdad Tiene cosas buenas Pero la verdad que Oye Para pegar el salto de Master System a Megadrive Debería haber dado más de sí Sí Sobre todo Cambia la jugabilidad un poco Respecto al Miracle World Y en mi opinión a peor Sí Sobre todo cuando intentas dar en el aire Que tienes que soltar el botón Para dar la patada esa Bueno A ver Está bien Como juego de plataformas está bien Pero yo creo que Sega lo podría haber hecho mejor Sí Y más bien Dolmira que lo juego Pero bueno Está bien Se puede jugar Se sale Skid Se ha entretenido Y aquí está Voy a sacar otro tuyo Así que A ver Sushi Pescado Tú pescado Pescado, pescado Que los delfines no son pescados Si los veis niños no son pescados Son mamíferos Son mamíferos Además Echo tiene una historia Súper, súper interesante detrás Bueno Antes de nada decir que ese es el eco de Dolphin japonés Es de Ashley Sí Bueno Es el eco de Dolphin japonés Que para que no lo conozca Es un juego de un delfín Muy simpático Muy bonito Que eso Que está muy guay Y tiene una historia por detrás Que es muy bonita Y muy preciosa Y que contaré en un vídeo Solo exclusivamente para ello Porque llevo preparándolo bastante tiempo Y quiero hacerlo bien Solo contando la historia No contada de Echo de Dolphin La oscura y tenebrosa Y maravillosa historia De Echo de Dolphin Y eso Es un juego de delfines ¿Qué más tienes que decir de él? Es un juego muy infantil De delfines Simpáticos Sí Bueno No Esto es probablemente De los juegos más difíciles de Mega Drive Y no el que más Es un infierno De dificultad El juego está muy bien O sea Es original Ya en su día Ya cuando me puse yo a jugar Delante de esto Aluciné bastante Era un juego muy innovador Muy rompedor Un delfines Pero su propio creador Es anunciada Que lo tenemos por allí En el Twitter Por cierto Nos sigue Dijo una vez que No sé si era troleo O lo dijo en serio Yo creo que lo dijo en serio Pero dice que recordaba De la época cuando lo hizo Que le preocupaba mucho Que la gente se lo alquilase Y se lo pasase rápido Y lo devolviera Y claro Eso afectaría las ventas Y para evitar eso Decidió hacer el juego difícil Lo que pasa es que Se le fue un poquito la mano Una mijita Es un juego Se puede pasar De hecho Le mandamos un saludo a ese Que si no lo está viendo Que le ha sido capaz de pasárselo Y Debería hacerle algún monumento Porque Entonces probablemente Era el juego más difícil de la historia Muy bonito Es complicado Bastante complicado Y Es muy alegre Con muchas florecitas Es un juego Que si te gusta Probablemente lo ames O sea Acabes No sé Te acabe calando un dolor Pero El 95% De la población Pues Probablemente Lo tire por la ventana Y no quiera volver a saber De hecho Hay poca gente Que me he encontrado Por ahí diciendo Si nunca fui capaz De pasar el principio Salías allí De hecho Hay gente que se cree Que el juego era eso Cuando salías allí En la bahía Nadando Comiendo pececitos Y tal Y dices Pues si es que no va de otra cosa Lo único que haces es Estar ahí nadando Y ya está Eso que es un simulador Del fin De lo que sea O tal Y dices No hombre Eso es el principio del juego Es que Tienes que coger Carrerilla Te dice uno de los delfines Como de alto puedes saltar Tienes que coger Carrerilla Mucho impulso Saltar Y cuando llegas arriba del todo Pasan cosas Y ya el juego continúa Por otros niveles Y otras cosas Pero es que Ahí me he encontrado Con gente que se llegaba A creer que el juego era eso Que no ha salido del principio O sea Hasta salir del principio del juego Tiene su intringulis Pero bueno Pues aquí está No vamos a despoilear Porque ahí es donde voy a hablar Del juego Cuando hagas un vídeo concreto Pues ya hablaré Y aquí está el europeo Que es el mío Este es mío Este sí es mío Yo digo Yo lo jugué en su día Por supuesto No conseguí pasármelo Llegué lejitos Pero Posible Hay un truco Que te da también Un aire infinito Y tal Porque es que encima Tienes que respirar Y suaviza un poco el juego Pero aún así Por ejemplo Los 3D Classics De 3DS La reedición que viene ahí Te deja activar El modo super de fin Que prácticamente Te vuelve invulnerable Y te da oxígeno infinito Y aún así El juego no es fácil O sea que Os podéis ir haciendo una idea Este pedazo de Mira yo Este es uno de los casos Que pongo Cuando dice la gente Que todas las portadas japonesas Son siempre mejores Que las de aquí Y yo este es uno de los casos Que pongo Para que no La japonesa está bien Qué bonita Pero es que este dibujo De Boris Vallejo Aquí La verdad que A mi me encanta Que es curioso Porque En otras versiones posteriores Del juego Como la de Mega CD O la de Master System Y Game Gear Pues la cabeza de Eko Es más redondeada Es el mismo ART Pero como que le quitaron Este bulto Que tiene aquí La pusieron más redondeada Pues aquí está el de Mega Drive Ya digo Yo lo jugué en su día Y intenté pasármelo Y fallé miserablemente Luego también Me lo jugué en Mega CD Tengo por ahí el de Mega CD También me lo jugué en su día En Mega CD Y bueno Pues aquí está Voy a hacer un momento Una cosa Si nos está viendo No se lo verá Pero habitualmente Pero bueno Si nos está viendo Bruno Sol Le voy a dedicar un momento Feliz Él sabe bien por qué ¿Eh? Con estos dos juegos Que él tanto quiere Y tanto le gusta Que es súper fan de ellos Pues aquí le mandamos Un saludo Con estos dos juegos Bueno El viejo amigo Nemesis ¿Eh? Qué cariño le tiene A estos juegos Y lo que nos gusta A nosotros Trolearle con ellos ¿Qué es eso? Me viene alguien Y dice No me gusta ese juego Bueno pues Hay que trolear a la gente Bueno pues aquí está El eco de Dolphin De Mega Ya digo Que tenemos por ahí también El de Master El de Mega CD Y la que nos tenemos Es el de Gimia Bueno Y aquí tengo El 2 Japonés Que también es tuyo Bueno que tienes que hablar Del eco de Dolphin 2 El de 3 A mí me gusta más que el 1 Pero Es que Si no hemos querido Contar nada del primero No podemos contar nada del segundo Ya haremos un video Extensivo Si Es que queremos hacer un Yo personalmente Quiero hacer un video Extensivo Sobre eco de Dolphin En general Sobre cómo es el juego Sobre la trama del juego Y de dónde viene eco de Dolphin Porque es un juego Con historia ¿Este es tan difícil Como el 1 o el 2? A mí me resulta un poco más fácil Pero bueno Eso ya Tengo que decir Que gráficamente Esto es de lo más bruto Que hay en Mega Drive Es un espectáculo O sea El tema de colores La gente que se lleva Muchas las manos Con el tema De los colores de Mega Drive Y demás Que se puede esto Y tiene algunos efectos Y algunas cosas brutales A nivel técnico Está muy currado Y ya te digo Que eco ya no es Solo interesante como juego Sino como pieza De historia Del ser humano Y no lo estoy llevando más allá Es que Tiene mucha importancia Con cosas que han pasado Un mensaje de trascendental Ahí Sí Decir que está en Mega CD También Lo andamos buscando Pero es que es imposible Encontrar el de Mega CD Pero Algún día A ver si algún día Lo conseguimos Y aquí está Este también es de ella Es el europeo El mismo El eco de Dyson Time El segundo eco El europeo ¿Algo más que decir? Es que no puedo contar Si no puedo leer Bueno Ya haremos Vídeo específico No voy a contar Yo este no sé Si lo llegué a jugar En su día El 1 seguro Pero el 2 No sé si lo llegué a cantarlo En su día Estamos buscando El de Mega CD Bastante Pero Va a ser difícil de encontrar Más juegos Si no salimos De las profundidades marinas El de la sirenita A ti no le gusta Como veis es asiático La versión asiática Que ya lo contamos Con algún juego antes El Grindo O el Talespin Que llevan esta pegatina De versión asiática Este si es pegatina Una pegatina Dentro del plástico Pero pega El papel de la portada Ya contamos Que prácticamente Son como los PAL Pero con la forma De cartuchos japonés ¿Y del juego qué? Recuerda un poco A Go The Dolphin La forma de jugar Y nadando La jugabilidad Un poco parecía Pero Muy ahogado Y no es un chiste Bueno Es de Es de Disney De la época Pero es que hasta El Echo Junior Que se supone Que es para preescolares Tiene más chicha Que esto Y además Gráficamente No es muy Allá No sé No me gusta No sé Todo está mal Probablemente Si alguien lo juega A su época Le acabó cogiendo cariño Es de esos juegos Que de verlo jugado En su momento Cambia bastante Nosotros no tuvimos A suerte Lo conseguimos hace poco Bueno Hace unos años No es que de por sí La sirenita No me hace mucho Tiro Ya La saga Pero bueno Si os gusta el concepto Ese de Echo De ir nadando Por ahí Por los océanos Y os parece demasiado difícil Aunque este Tampoco es fácil Pero bueno Más que Echo Desde luego Que no es más fácil Que Echo Más Juegui Y aquí sacamos ya Juegazo Señor Juegazo Lara Di Esto sí Esto sí Este es uno de los que Conseguía Parte de trozos No tenía sin manual Conseguía el manual después Bueno a ver ¿Qué tienes que contar de él? Este juego es una maravilla Lo estaban haciendo Internamente en Sega Pero viendo los buenos resultados Que había tenido Virgin Con Sus técnicas De animación Y tal Decidieron darle El proyecto a ellos Y tuvo un cambio Bastante radical A mitad de desarrollo También además Se metió mano A la misma Disney Y ellos fueron Los que hicieron Los sprites De los personajes Y se nota Se nota mucho Es prácticamente Como está jugando Directamente con la película Están hechos a partir De las animaciones De la película Sí Están hechos a partir De las animaciones De la película Y jugablemente Y eso está muy bien Sí Muy buen juego Entonces que tú imagínate Coge La maestría De Dave Perry Y de Virgin Haciendo unos motores Maravillosos Y una jugabilidad estupenda La música de Tommy Tallarico Que la banda sola Es espectacular Es muy buena Y a eso Todo eso le suma Animadores de Disney Pero puede salir algo bueno Hay que decir Que aunque Ashley Es fan de toda esta gente Que ha comentado Especialmente Tommy Tallarico Este es mío El Aladdin es mío Pero bueno Yo te lo dejo Sí No pasa nada Si dentro de lo que cabe Es el que menos me gusta De los de ellos Porque es más Disney Que de ellos Pero bueno Estaba siempre La eterna polémica Esa de cuál es mejor El de Mega Drive El de Super Nintendo Mira que el de Super Nintendo Es bueno De hecho es de los creadores De Resident Evil El Shinji Mikami y compañía Los que después crearon Resident Evil Esos son los que hicieron El Aladdin de Super Nintendo Era de Capcom Era que teníamos derechos Pero es que el de Mega Drive Es brutal Es que es brutal Uno de los mejores juegos De la consola Sí Y a nivel técnico Es de los que mejor La aprovechan Gráficos y demás Es un espectáculo Solo se puede decir Que hay que probarlo Simplemente Esto lo analicé hace poquito En Zona Red Por si tenéis curiosidad Y queréis echar un vistazo Iban a hacer una secuela Pero lo cancelaron Sí Y algo estaban haciendo Para Mega CD Que me acuerdo Que leí yo hace poco No, era con el libro De la selva Era con el del libro De la selva Estaban haciendo algo Para Mega CD No, estaban porteando Este juego A Mega CD O sea Os podéis imaginar Como es el Aladdin De Mega Drive Ahora imaginároslo En Mega CD Que a poco Que hubieran hecho Que lo más seguro Es que conociendo Les hubieran metido Algún nivel extra O alguna cosa Pero bueno Vamos a ponernos Es lo mínimo Música en CD O sea La banda sonora De la película En CD Y escenas De la película En esto O sea Os podéis imaginar Como habría sido Esto en Mega CD Bueno Pues lo tuvieron que cancelar Porque tuvieron que ponerse A hacer el libro De la selva De Mega CD Como tantos Estos juegos Cancelados De Mega CD O más de Disney Aquí tenemos otro El Toy Story ¿Qué te parece? El libro de la selva Anterior Ahora sí Eso lo he leído yo por ahí No, el No, que están porteándolo después No, no El libro de la selva No es No es anterior Si tiene la caja De las posteriores Si este es del 93 Me parece 93 Y el otro Creo que es del 94 El libro de la selva Ahora os llamamos Algún vídeo por ahí Luego te lo enseño Pero vamos La caja es de estas A mí me suena que es de antes Luego te lo enseño No sé si lo tengo por ahí Nada Está un poco inaccesible O no, al revés Creo que fue el último juego Que hicieron antes de irse A Shiny Sí, pero mira la caja Ves que es de las No es azul Pero es como las azules No, desde aquí no veo nada Así que Está ahí arriba Bueno, pues Ashley no me cree Pero que no Que es posterior No, no, sí Creo que sí Que es el último Que hicieron antes de irse a Shiny Dos cosas de mi memoria Oye, estás fina Desde la noche Bueno, pues aquí tenemos Otro de Disney Toy Story Que por cierto También es de Travel Stakes Que antes que lo mencionábamos Eh, ¿qué te parece este? Muy bueno Un juego técnicamente impresionante Sí, es de Saignosis También, mira Aquí luego Sí, de Saignosis Pero si era de Travel Stakes Bueno, se asociaría También ellos son británicos De Saignosis Qué buenos estudios británicos salieron En aquella época Saignosis, Travel Stakes Jodemasters, Rari La verdad que Salieron buenas gente de allí Bisman Brothers Bisman Brothers también Bueno Bueno, pues a ver ¿Qué me dices del juego? Es una maravilla Lo mire por donde lo mire Conseguí el manual después Igual que el Aladdin A nivel gráfico Es bastante sorprendente Sí De hecho Utiliza cosas de la peli Directamente Trabajaron con el El equipo que hizo la peli Igual que hicieron con el El Aladdin y otros De la época Y el resultado es espectacular Este también es Super Nintendo Este de Mega Drive Tiene un nivel extra Que no tenía el de Mega Drive Que además es espectacular Ese de la De carreras Que lo han montado ahí en el En el este Y tiene unos efectos Brutales En 3D Y además El juego en sí es muy divertido Sí Y Y bueno También se quejaban en su día Del tema del control De que el Super Nintendo Se controlaba un poco peor No sé Yo tampoco Este se juega bien No sé Pero recuerdo que en su día Se quejaron de eso Pero bueno Aquí está Yo no he notado Mucha diferencia No se nota tanto Pero en su día Una de las cosas Me ha venido así El recuerdo De que lo comentaban Pero Bueno Pues aquí está el de Mega Drive Toy Story Se ve que los de Virgin No se tenían Pero ese ya no es de David Perry Se entendían No pero en Virgin en general Parece que se entendían mejor Por la consola de Sega No sé por qué Pero ese no es de Virgin ¿No es de Virgin ya? Este es de Disney Interactive Ah Bueno Sí pero el de Ray León sí El de Ray León No pues este ya no El de Ray León El de Ray León es de Wuhu Entonces me estoy yo liando Vale Pues no es de Virgin De Disney Interactive Estaba llevando aquí el logo rojo Bueno pues No sé El estudio en general De Disney Interactive Parece que tenía más afinidad Con Sega Lo mismo pagaba a Sega Vete tú a saber Por lo que yo sé no ¿Qué sabes tú? Tengo por ahí Leí hace poco Un artículo en general Sobre la historia de Disney En los videojuegos Así nos va a costar Contar toquete cotilleos No es mucho Además estoy medio grogui Hoy no puedo Hoy no puedo hacer cosas interesantes No nos cuentes eso Y luego nos dejes ahí a medias A ver ¿Qué sabes? Que Que Participaban más Con los juegos de Mega Drive Porque Pues vendían más Básicamente Vendían más En las plataformas de Sega Y porque tenían Más afinidad Con Un estudio Que Que se llevaba mejor Con Sega Como diría Pero bueno Este no es de Es de Travelest ¿Ese es de Travelest ¿No? Sí Está ahí el loguito Ah pues sí También en Mickey Mania Es de ellos Wow Bueno pues aquí está Siguiente Y este es tuyo Este juego es un juegazo Este también creía yo Que era de Virgin No sé por qué Me daba la sensación De que todos Serán de Virgin No es de Virgin Es que se me va El logo de Disney Interactiva Al de Virgin No sé por qué Qué parecido Bueno ¿Qué quieres decir de este? Un juegazo Mira que Pocahontas La película y tal No me he terminado De gustar demasiado Pero el juego Es una auténtica maravilla Es una especie De aventura gráfica Pero manejas tú Directamente a los personajes Vas haciendo puzzles Vas andando Es una aventura Mezcla entre plataformas Y mucho puzzle Y tal Y gráficamente es precioso Jugablemente Precioso También maravilloso Y muy 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 buen juego Parece más avanzado De lo que es Es difícil y yo Encontrar ya Sí Esto nos falta el Pinocho Nos falta el Pinocho Sí Y lo deberíamos de tener De Disney Porque es muy bueno Bueno Nos faltan más aparte Tampoco tenemos La Bella y la Belcia Que No sé si los quiero Bueno Pero lo que sí tenemos Es este Este sí Y además por partida doble Porque tengo otro por ahí Ah sí Es de Virgin Mira Pero no es de Dave Perry Este sí es de Virgin Sí Pero no es de Dave Perry Que está en Super Nintendo También y es parecido Son muy parecidas Las dos versiones Sí son iguales Básicamente Pero también creo Estaba en Play 1 Llegaron a sacarlo O algo de eso Me suena No O en PC era En PC Bueno pues a ver ¿Qué tal? Una maravilla Una auténtica maravilla De juego Tiene Cosas muy chulas Jugabilidad muy buena La banda sonora Es maravillosa La gente se suele quejar Mucho de la dificultad Pero a mí tampoco Me parece que sea tan complicado La verdad A ver Este juego Yo sepa a qué se refiere Yo también Pero yo sé a qué se refiere La gente cuando habla de dificultad Esto no me jugué en su día Y la gente habla de dificultad Por el segundo nivel Pero mi segundo nivel Nunca me pareció demasiado difícil Tienes que aprenderte Qué es lo que hay que hacer Pero ya está El segundo nivel Además hace poco Leí yo algo De por qué lo habían hecho Tan difícil que era No sé si me acuerdo Tú no te acordarás Me suena algo Pero no lo que digo Era algo en plan También relacionado Con el tema de los alquileres Como eco Sí porque querían Ahora que me acuerdo Sí Era porque temían Que la gente Se lo pasase demasiado rápido Y querían que los premiese Y tuvieron que Que meter ese segundo nivel Ahí Ahí chungo Aumentar la dificultad De manera artificial El problema de ese nivel Es que es todo puzles Todo rato puzles De hecho No hay ningún nivel más así En el juego realmente Es todo rato puzles Y sobre todo La parte en la que Vas a montar el avestruz Ya llega un momento Que es que es muy automático Muy Tienes que aprendérselo Pero a mí se me da 10 Yo no tengo problemas Con ese nivel Pues mira Te vas a poner con el De regreso al futuro Que es también eso No, eso no A ver si eres capaz De perdón Ese no Pero vamos La gente El tema de la dificultad Con ese juego Lo tiene por ese nivel O sea una vez que te pasas El segundo nivel Ya todo bastante más Facilito Es como que la dificultad Hace así ¡POM! Y ya se tranquiliza Pero ese segundo nivel Tela También esta Master System In Game Gear Lo tenemos por ahí Que también Están muy puras Esas versiones Tienen unos efectos Muy brutos De este juego Como la estampida De los De los New Y tal Es muy bestia Y además Tiene un nivel Que está basado En una escena Eliminada de la película La de Hakuna Matata El nivel de Hakuna Matata En la película Había una escena En la que Simba Iba saltando Por unos troncos En un río Con unas cataratas Y tal Que lo eliminaron Y ahí tiene juego Sale Ese que tengo aquí Es el español Ves que pone el rey león Y la carátula Tiene algunas herratas Bastante notables Aquí Como por ejemplo A ver que era Ah sí Juega la fase de bonus De bonus pone encima No pone bonus Pone bonus Como Pumba Con dos A's El jabalí Y el gatito Timba El gatito Timba Se supone que se refiere A Timón Pero El gatito Timba Bueno Cosa que pasaban A veces En los textos estos A saber Lo mismo Es un hombre beta No creo O el gatito Bueno Pues nada Eso es lo que pone Pues ahí está el rey león Del megadre Más de Disney Que no pare la cosa A ver Mira lo que saco aquí Ah El Magui Malar Este lo tengo sin manual Por desgracia Y es una pena Porque me encanta el juego Está muy bien Este también es dificilillo Este sí Es chungo Pero mola un montón Este juego Está también en Super Nintendo Pero el de Super Nintendo Es diferente O sea Son los mismos niveles La misma trama Y demás La jugabilidad Prácticamente la misma Pero Cambian cosas Cambian cosas De los propios escenarios La distribución De estos O sea que Si conocéis uno Y no el otro Si por ejemplo Conocéis el de Mega Divinos De Super Nintendo O viceversa Podéis jugaros el otro Tranquilamente Casi como si fuera Otro juego distinto No es que sea uno mejor Ni peor Pero Son distintos O sea Es como si fueran Dos versiones Del mismo juego De versiones diferentes Y está muy bien Está muy bien Yo esto lo considero Una especie de sucesor espiritual De Quackshot No se juega igual Pero no sé Esto de ver a Donar Ahí metido En papeles raros Es decir Por cierto Que este juego En América no salió Este el de Mega Drive En América no salió El de Super Nintendo Sí Porque Tenía no sé qué problema Con la licencia De Disney Pero lo visto Ahí en Nintendo No dejó que este juego Saliera en Genesis Por eso se lo salió aquí Y Nintendo tenía No sé qué historia Y el de Super Nintendo No se llama Donald In Mawimalar Se llama Mawimalar Inculsado No se llama así Eso Inculsado Inculsado Mawimalar Inculsado Pero el No lleva lo de Donald Que lleva aquí ¿Veis? Que pone Donald No Allí es como si Donald no fuera protagonista Fuera un pato De Disney Y ya está No fuera Donald Pero este sí No sé qué movida La tuvieron De hecho es raro Dices Oye Ni siquiera tienen Los derechos Para poner el nombre De Donald Pero lo visto Tenía que no sé qué Nintendo Con los juegos de Disney En aquel entonces Pero Justo No tienen derecho Para poner el nombre De Donald Y son capaces De impedir Que salga este juego En Genesis Pues no lo sé Pero bueno Ya digo Aquí en Europa Sí salió Y es muy buen juego Y antes hablaba De que era una especie De casi como De sucesor espiritual De Quagsop Bueno pues Aquí tenemos a Quagsop Concretamente El japonés Que está impoluto Tengo el japonés El americano Y el europeo Los tres Quagsop Las versiones De otras regiones Y quizás faltaría Si acaso El asiático Supongo que será Parecido al par Bueno pues ahí está ¿Se ven? Dime si se ven bien Los tres Bueno Se acerca un poquito El zoom Bueno pues ahí está Además están los tres Impolutos Completos Los fui consiguiendo Progresivamente Diseñas el japonés Que es el más diferente El japonés Es el que más cambia Sí Tiene aquí una portada Tiene una portada preciosa De hecho lleva una pegatina Aquí oficial de Disney Aquí la parte de atrás Y bueno Pues aquí está Esta mezcla de De Donald Con Indiana Jones Yo ese día lo jugué El cuasso de Este que tengo aquí El europeo Lo jugué Me encantó Me hizo rápido Uno de mis juegos favoritos De Mega Red Y luego Claro el que yo jugué Su día Ya no lo cambié O no sé qué No me acuerdo que hice Pero ya no lo tenía Y años después Pues me puse a buscarlo otra vez Y encontré este El de Genesis Que lo comenté En algún vídeo Que me encontré Un taco de juegos En una tienda de segunda mano Y este era uno de ellos El de Genesis Además completo Perfecto estado Y dije bueno Pues mira Estupendo Después puedo conseguir También el El europeo Y el japonés Pues mira Pues ya tengo los tres Lo que es el juego No cambia El juego en sí Por dentro Es el mismo Pero bueno Gran juego este Me gustan los juegos De plataformas Una maravilla Este es Como una especie De hijo De Castle of Illusion Casi como de la misma serie De hecho es de la misma gente Y es tremendo De hecho a mi me gusta Más que Castle of Illusion Por lo menos Que el de Meade ¿Qué te parece a ti El Quackshot? Muy bueno Muy divertido La espectacular Ese juego La música y todo Y muy jugable Sobre todo muy jugable Probablemente Quackshot Sea de mis Favoritos De Mega Drive No sé si No lo pondría A lo mejor Entre los 10 O sí No sé Pero por lo menos Entre los 20 Aquí tenemos otro juegazo Estaba el Castle of Illusion El Quackshot Y luego Mezclaron a los dos En uno World of Illusion Aquí ya metieron directamente A Donald y a Mickey Técnicamente En la misma serie Porque en Japón El nombre De entender eso Que es como Todo el mundo Ama a Mickey O algo así Era ¿No? En Japón Te suena a ti Era el nombre Algo así Era como la misma serie O sea Es como si Quackshot Fuera un Of Illusion Básicamente Lo que pasa Que en vez de Mickey De Donald Y este sería El siguiente El World of Illusion ¿Eh? ¿Qué te parece este? Es de los Illusion Es mi favorito Por alguna diferencia Y de los mejores Que hay en Mega Drive Sí Tremendo Que las animaciones Son tan fluidas La jugabilidad Es muy buena El cooperativo Mola un montón La música Todo Es un juego mágico Yo voy a decir algo Que a lo mejor La gente me pega por ello Pero Aunque pareciéndome De un jugadazo Y de lo mejor De Mega Drive El Quackshot Me gusta más Eso ya es gusto Eso ya es gusto Pero esto es una maravilla Y ya es Y el cooperativo Es tremendo Podría ir con los dos personajes Este es el típico juego Que se lo regalas A un par de niños Y no los vuelves a oír Durante semanas No te vuelven a dar Un grito O lo que sea No los Eh portalo bien No los dejo Los de los Illusion Sí, sí Por favor Se lo pones Y le das un mando A cada uno Incluso hoy en día Y no hay niños Tan felices Allí ¿Verdad? Es una maravilla Con el cooperativo Y demás Si juegas solo Si juegas en un jugador Tiene más niveles Es un poco más largo Que con el cooperativo Pero aún así Mola Y gráficamente Es un espectáculo Bueno Pues este es de los que hay que tener Si se tiene Mega Drive Hay que tenerlo Sí o sí Y este que tengo yo aquí Es el mismo juego El World of Illusion Y es el europeo también Igual que este Pero ya veis que es distinto No sé si se verá bien A ver Dime Bueno Se ve bien que no son iguales Un poco más ¿Qué tal se ve? Bueno Echalo un poco a la izquierda Ahí Se ve que no son iguales Pues son para los dos Lo que pasa que este Yo creo que son ingleses Yo creo que hay O Algún alguien me ha dicho Me ha dicho alguien Que eran australianos No sé Yo creo que es inglés Porque En algunos juegos Con algunos juegos Lo que hacían era Tengo aquí el de Genesis Que es de Ashley Este te lo regalé yo En las puertas Es el Como veis es prácticamente igual A ver Se ve bien Se ve bien Es el mismo Igualito Igualito Solo que pone Mega Drive En vez de Genesis Se ve bien Y el manual Está en inglés Todo entero Y es como los manuales Americanos Que se abren así En vez de así A lo largo O sea En vez de así Se abre así Bueno pues Es idéntico al de Genesis Salvo por el El código de barras Y el logo de Que tiene el logo de Mega Drive En vez del de Genesis ¿Qué pasaba con esto? Yo creo que es inglés Yo esto me lo encontré En una tienda de segunda mano Por aquí Cuando todavía no tenía El normal Y dije Si yo esta portada No la recuerdo De su día Por eso lo jugué En su día Y yo recordaba esta Y digo Yo no recuerdo Que fuera así Y en un primer momento Pensé que era el de Genesis Pero claro Al ver el logo de Mega Drive Y durante años Me puse a investigar Y yo llegué A la conclusión De que es inglés De que algunos juegos Como es el mismo idioma Lo que hacían Era coger directamente El de Genesis Cambiar el logo de Mega Drive Y a Inglaterra Yo es la única solución Que le veo A no ser que No sé Si alguien sabe Por qué eran así Que nos lo cuente Ahí en los comentarios O algo Pero hay más juegos así De hecho creo que Sonic 2 también le pasa Algunos juegos más así Que son idénticos A los de Genesis Pero con el logo de Mega Drive Y bueno Ya solo nos queda Uno por enseñar ¿Eh? Ya terminamos En el anterior vídeo Enseñamos el Castel of Illusion europeo Creo que fue con el que empezamos De hecho Bueno Seamos el Castel of Illusion europeo De Mega Drive Y aquí tengo el japonés Que es el último Que nos queda hoy por enseñar El europeo Yo lo conseguí después Del japonés Yo conseguí el japonés antes Como veis Está nuevecito Impoluto Es una maravilla Igual que el Quasot La versión japonesa También tiene esta pegatina Unita aquí Aunque creo que en este No es pegatina Es forma de la japonés La cara tú De producto oficial de Disney Aquí abajo Y bueno Pues Castel of Illusion Yo lo he comentado alguna vez Prefiero la versión De Master System Y Game Gear Preferiblemente La de Master System Que no cambia mucho Pero Alguna cosa sí La prefiero Pero el El de Mega Drive Pues está muy bien Es un jugador ¿No? ¿A ti qué te parece Castel of Illusion? Está bien ¿Tú también prefieres El de 8 bits? No ¿Prefieres el de Mega Drive? Sí Pero tú has pasado aquí El de 8 bits conmigo Sí ¿Qué te parece? Está muy bien Pero no mejor que este No Pues yo sí prefiero El de Master System Y eso que este es una maravilla Y aún así Yo prefiero otro juego Como el juego de Illusion Me gusta mucho más Castel of Illusion Para cuando salió La verdad es que era Una bestia parda Sí Hay que tener en cuenta Que este juego Este juego No me gustará por aquí El copyright Creo que es del 90 Sí Aquí está 1990 Este juego es anterior A Sonic 1 O sea Sí Claro Sonic 1 Revolucionó el genio de las plataformas Y todo lo que tú quieras Pero Lo que El juego que demostró De lo que era capaz Mega Drive con un juego de plataformas Fue este de aquí Y algún otro Como el De Cada Fantasma Aunque bueno Es más de acción y demás Pero Digamos que este juego Fuera antes a la de Sonic 1 Pero mucha gente De la que trabajo aquí Luego trabajo en Sonic 1 ¿No? Sí Y ya está Por fin Hemos terminado Esta cuarta parte De Mega Drive Con un Asli Un tanto ausente Hay algo que te quede por decir Que se te haya olvidado A lo largo del vídeo Aunque Nada No puedo recordar nada Así que da igual Bueno Pero bien ¿No? Además hemos intentado Tardar poquito Y hemos tardado Yo creo que menos que otra vez No sé yo qué decirte Bueno Por lo menos dos horas Y algo llevábamos Bueno Hemos No se han llevado El tiempo Pero claro Que estaban aquí los Sonic Y juegos Muy importantes Pues bueno Ya solo queda una parte La quinta La definitiva Que Ahí veréis que los juegos Están un poco desordenados O sea En plan Bueno Aquí veis Que los sacamos Más o menos Con relación ¿No? Te sacan el Sacamos el El europeo O el japonés De un mismo juego O los de Disney Todos juntos Los Sonic Estos los tenemos Ya un poquito más Desbaratados Porque Es el estante del costo Es que ahora Ya no hay sitio Para meter más Y ya Según nos vamos Los vamos comprando Los que eso Los ponemos ahí Encima Ya los tengo tan ordenaditos Como me gusta a mí tenerlos ¿Verdad? Estos sí Los que os enseñé ahora Sí Están ordenaditos Pero ya los que enseñaremos La quinta parte Pues son Como dice Ashley Los que están en el caos ¿No? Un poco desbaratados Pero bueno De hecho veréis Alguno a lo mejor repetido Que ya os hemos enseñado por aquí Que tengamos repetido Porque sea mío Y de Ashley O cualquier cosa Y por ahí está Pero también hay alguno Importante ¿Eh? Alguno bastante importante Así que no os lo perdáis Pues nada más Nada que quieras decir ¿No? Que algún día En un futuro No sé si muy lejano Haré algo Con Paun Echo de Dolphin Con Echo de Dolphin Específico Y nos quedamos ahí En el pendiente De la lista El vídeo solo De Sonic 3 Andakers También Específico De Sonic 3 Andakers Explicando ¿No habíamos hecho Alguna cosa así? No Creo que no Bueno Pues específico Explicando por qué Porque a Ashley También le encanta ¿No? Hombre Este directo ¿A ti te parece El mejor Sonic? Sí Sin duda Aunque no sea tu favorito Sí, sí, sí No, sin duda Es el mejor Sonic Aunque no sea mi favorito De toda la historia De toda la historia De toda la saga Sonic 3 Andakers O sea, el Sonic 3 completo Pues Ahí coincidimos Lo que pasa es que En mi caso Sí es mi favorito Ella su favorito Es el Sonic 2 de Master Aparte Personalmente A título personal A título personal Y después El Aventura 2 Vale Bueno Pues nada Hemos enseñado Buen material ¿No? Buenos juezitos Esta vez yo creo que Desconocidos No hay muchos ¿No? Porque son todos La mayoría son juegos Conocidillos No creo que hayamos Descubriendo así Mucha cosa extraña Si acaso El Fana Games Es raro ¿No? Por eso Dejalo Mejor que no No Bueno Pues bueno A ver si ya en la siguiente Si enseñamos alguna rebeza Vamos por orden Y según están ahí puestos Pues nada Nos vemos en siguientes vídeos Y hasta la próxima ¿No? ¿No? ¿No?